Un día gris y lluvioso, en otoño de 1986, Hell Crafts se citaba con el detective privado que había contratado para investigar a su marido. Hola. Hola. Vaya un tiempo de perros. No le va a gustar. Es lo que creía. Durante un encuentro en el aparcamiento de un restaurante, vio la prueba fotográfica de la infidelidad de su marido. ¿Es su marido? Sí. Es Richard. Poco después de aquella reunión, Hell Crafts desapareció. Esta es la historia de cómo la policía científica resolvió el rompecabezas. Crímenes imperfectos. La desaparición de Hell Crafts. Conocí a Hell Crafts en el otoño de 1986. Vino a verme y me habló de la posibilidad de divorciarse de su marido. Estaba muy angustiada por lo que sucedía en ese momento. También le preocupaba que pudiera ponerse violento, por decirlo así. Por lo que todos decían, Hell Crafts, de 39 años, era una madre dedicada a sus tres hijos pequeños, infelizmente casada. Sospechaba que tenía una aventura. Creía saber de quién se trataba, pero necesitaba que se lo confirmaran. Por eso hablamos de contratar a un detective, para probar que efectivamente sí, tenía una relación con otra mujer en esos momentos. La típica escena de un marido que nunca está en casa. Que miente constantemente sobre su paradero. Y estaba harta. Cuando Hell Crafts contrató al detective Keith Mayo, le dio una pista importante. Llamadas a un número de larga distancia que había visto en las facturas y no reconocía. Me cité con ella en varias ocasiones después de haber sorprendido a Richard con su novia. Y teníamos varias fotos con muestras de cariño entre los dos. De ella besándole y cogida de la mano. O acariciándole la espalda. Ese... Ese tipo de fotos. Es Richard. Se derrumbó. Y lloró durante al menos 5 o 10 minutos. Solo sollozaba. Hell y Richard Crafts llevaban casados 12 años. Ambos trabajan en líneas aéreas. Hell como azafata para Panam. Richard como piloto de Eastern Airlines. También era policía media jornada. Le describiría como... Alguien muy frío. Lo cierto es que cuando te miraba tenía una mirada muy fría. No mantenían una buena relación. Y los amigos afirman que en ocasiones Richard había pegado a Hell. Querida madre. Te escribo otra vez desde Londres. Le he pedido a Richard que nos divorciemos. Ya no confío en él. Abrazos. Hell. Después de presentar los papeles del divorcio... Hell se desahogó con sus compañeros de vuelo. Quiero contaros lo mismo que sabe mi abogado. Si me sucediera algo... No penséis que es un accidente. Que no pensara que era un accidente. Y ese no es un comentario habitual que te hace un cliente. El 18 de noviembre de 1986... Hell volvía de un vuelo europeo. Su mejor amiga la acompañó a casa. Fue la última vez que la vieron. Unos días más tarde... Hell no se presentó a su siguiente destino de vuelo. Tampoco avisó. Así que sus compañeros llamaron a casa de los Crafts. Richard les contó que había ido a Dinamarca a visitar a su madre enferma. Luego les contó una historia diferente. Que Hell estaba de vacaciones con una amiga. Los amigos me explicaron básicamente que había desaparecido. Y que no era la clase de persona que haría una cosa así. Tenía tres hijos pequeños. Por eso llamé a Keith Mayo. Inmediatamente le dije a Diane que creía que debíamos acudir a la comisaría de policía de Newton para denunciar su desaparición. Pero hicieron oídos sordos. Por eso, Mayo emprendió la investigación por su cuenta. En este vídeo doméstico, la niñera que vivía con los Crafts habla de unas misteriosas manchas oscuras en la alfombra, poco después de la desaparición de Hell. Por la parte de dentro de la puerta del dormitorio había una marca, ¿una marca negra? Sí. ¿De qué tamaño sería? Así de grande. ¿Así de grande? Así. ¿Parecía una mancha? Parecía una mancha, pero antes no estaba allí. El hecho de que hubiera cambiado la alfombra del dormitorio principal y Richard hiciera pedazos la otra alfombra sin darle explicación alguna a la niñera de por qué... Más hechos sospechosos. Un congelador Maxi había desaparecido del garaje. Y los comprobantes de la tarjeta de crédito probaban que Richard había alquilado una trituradora de madera justo después de la desaparición de Hell. ¿Le había sucedido algo a Hell dentro de la casa? ¿Y tenía su marido algo que ver? La policía interrogó a Richard Crafts con un detector de mentiras. ¿Ha matado a su esposa? No. Le preguntaron si había matado a su esposa. ¿Sabe dónde está su mujer? Si sabía su paradero. No. ¿Y si había contratado a un asesino a sueldo para matarla? No. Apenas mostró alguna reacción. Nada de lo que yo vi o vio mi compañero señalaba que mintiera. Los investigadores determinaron que estaba diciendo la verdad cuando respondió a las preguntas. No he matado a mi esposa. No sé lo que le ha sucedido. Y no tengo conocimiento de su paradero, sinceramente. Aunque los detectores de mentiras no se consideran infalibles, fue convincente. No había antecedentes en su pasado que apuntaran que pudiera haber abandonado a sus hijos. Si estaba viva, quería encontrarla. Y si estaba muerta, quería llegar al fondo del asunto. Con Hellcraft desaparecida y sin pistas, la policía del estado de Connecticut llamó al experto forense, el doctor Henry Lee. El doctor Henry Lee es el director del laboratorio forense de la policía estatal de Connecticut y uno de los expertos forenses más respetables del mundo. Acompañó a la policía en el registro de la casa de los Crafts. En el colchón, el doctor Lee descubrió cinco pequeñas manchas. Tan pequeñas que apenas eran visibles. ¿Podrían ser la clave de la desaparición de Hellcrafts? Una solución de ortotolidina sobre las fibras del colchón se volvió azul. Era sangre. Un test de especies verificó que era sangre humana. ¿Pero era de Hell? Un test de antígenos reveló el tipo cero positivo, el mismo grupo sanguíneo de Hellcrafts. Y un análisis microscópico desveló que era sangre circulatoria y no menstrual. Era sangre circulatoria, lo que significa que se había producido una lesión en un vaso sanguíneo que crearía una muestra así. ¿Era sangre reciente o llevaba años allí? Para averiguarlo, se realizó una prueba que identifica un marcador genético llamado PGM. Permanece activo incluso en sangre seca durante 13 semanas. Estas bandas muestran la presencia del marcador PGM. La sangre era reciente. Sabíamos que posiblemente se había producido un acto criminal en la casa. El doctor Lee estudió el ángulo y la intensidad del impacto de la sangre. Concluyó que la sangre había salpicado el colchón desde un ángulo de 10 grados. Lo que indicaba que procedía de un individuo inclinado sobre la cama o arrodillado. La sangre se desplazó por el aire a una velocidad media. Lo que concuerda con una herida causada por un objeto contundente. Y había una mancha de sangre de 15 centímetros en el lateral del colchón. Las toallas del baño estaban recién lavadas. Pero el doctor Lee las examinó con una solución de ortotolidina. Las zonas azules revelaron que las toallas habían estado empapadas de sangre. La siguiente pregunta, por supuesto. Un cuerpo humano no se esfuma en el aire. El cuerpo debía estar en alguna parte. Pero no había cuerpo, ni arma, y no había testigos. La policía debía seguir. Por tanto, investigaron hechos anormales que pudieran relacionarse de algún modo con la desaparición de Hell Crafts. Vieron con una pista importante. La semana en que desapareció Hell, nevaba. Un conductor de una quitanieves informó haber visto una trituradora de madera en un puente a las tres y media de la madrugada. Vio a un hombre brevemente, vestido con un poncho naranja. Volvió a ver la máquina en River Road alrededor de una hora más tarde. Dije, bueno, llevad a ese hombre al lugar, al lugar exacto donde vio la trituradora. Era aquí, donde el río Hussatonic desemboca en el lago Zoar. La policía rastreó la orilla del río. Lo único que encontró fueron unos montones de virutas de madera. Pero tras observarlos de cerca, descubrió un fragmento de un sobre. Era una carta, dirigida a la señora Hell L. Crafts. Estaban esparcidos por allí, ¿sabe? Y pensé, madre mía, ya sabe, ni siquiera me planteé demasiado qué pintaba una trituradora en todo aquello, en esos momentos, hasta que, hasta que empezamos a hallar un montón, montones de pelo. Entonces, fue cuando le comenté a mi jefe, verá, que si ese hombre había hecho lo que yo creía, había llegado la hora de jubilarme. La policía pasó días escudriñando la suciedad y los restos a lo largo de la orilla. Además de la carta y cabellos rubios, también descubrieron unas cuantas fibras azules, una pieza de metal gris, lo que parecían minúsculos fragmentos de hueso, y otra prueba del delito que apareció por casualidad. El sol había fundido la nieve de esta pared, y justo junto a la pared, encima de unas hojas, hallamos una uña pintada. Los buzos exploraron el fondo del río y extrajeron piezas de una sierra eléctrica. Más extraño aún, el número de serie había sido rascado. El material fue llevado al laboratorio forense de la policía estatal en Meriden, Connecticut. Como toda investigación, exige la participación de varias áreas especializadas. Por eso formamos un equipo de policía científica. El equipo forense estaba formado por 27 expertos y técnicos trabajando juntos. Pronto se convertiría en el modelo, porque cualquier investigación forense entraña una gran complejidad. Se realizaron 50.000 test distintos para obtener unas pocas muestras de pruebas humanas. La cantidad total de pruebas forenses en este caso, en términos de piezas de pruebas físicas claramente vinculadas a Hellcraft, no llenarían una bolsa de papel pequeña. La historia ya era portada de periódicos en todo el mundo. Richard Crafts era sospechoso, pero sostenía su inocencia diciendo que no había matado a su mujer, que no sabía dónde estaba y que había pasado la prueba de un detector de mentiras. Pero las pruebas forenses contaban una historia diferente. Cuando el Dr. Lee convocó la primera reunión de su equipo de investigación, sabía que se enfrentaban a una tarea difícil. La identificación de un individuo se convirtió en un desafío científico. Empezaron examinando cada muesca de la sierra de cadena y hallaron cabello humano, tejido y un pedazo diminuto de fibra. Por tamaño, apenas era visible a simple vista en la arista de la cadena. La fibra era de algodón verde azulado, el mismo color que el camisón favorito de Hell. Y coincidía con las otras fibras azules halladas junto al río. Pero como el número de serie había sido borrado, era imposible decir a quién pertenecía la sierra. O si se podía. Sí, usando una solución química especial que corroería las capas superiores del metal que habían sido alteradas por el agua y por algunos intentos físicos de modificar el número de serie. Funcionó. El número de serie de la sierra de cadena 5 9 2 1 6 1 6 coincidía con la tarjeta de garantía enviada por Richard B. Crafts. Ese vínculo con Richard Crafts nos permitía decir bien, hay fragmentos de cabello humano, hay tejido humano y hay fibras en los eslabones de la motosierra similares al camisón que solía llevar Hell. Luego, los expertos forenses querían averiguar a quién pertenecía el cabello hallado en la sierra y junto al río. Uno por uno se examinaron en el microscopio los 2.660 cabellos. Había muchos cabellos cortados, pero no cortados con unas tijeras. ¿Pertenecían a Hell Crafts? Así que tuvimos que buscar cabellos nuevos para comparar. Básicamente usamos su cepillo. Detectamos una característica que no es habitual en el cabello de la cabeza y era una cresta que estaba presente en los pelos de la cabellera. Llegaron a la conclusión que los pelos de la motosierra y del río eran microscópicamente similares a los cabellos recogidos del cepillo de Hell. Luego, centraron su atención en la uña, con la laca de uñas roja brillante. Un químico la comparó con un bote de laca para uñas que Hell tenía en casa y analizó los diversos componentes orgánicos. Estas gráficas muestran que la laca de la uña encontrada en el río es la misma que la laca obtenida del frasco que Hell guardaba en su mesilla. Un buen trabajo forense determinaba que la laca de uñas y los cabellos eran similares a los de Hell, pero nada probaba que estuviera muerta. Recibí una llamada telefónica del Dr. Lee pidiéndome que fuera y analizara estas pequeñas piezas de lo que él presentía que eran huesos y quería que viera si había algún modo de identificarlos. El Dr. Lee sospechaba que los huesos encontrados junto al río habían sido triturados con la máquina que Krafts había alquilado. Así que el Dr. consiguió la misma máquina e hizo la prueba. Esta es la grabación real. Se pasó un cerdo por la trituradora porque la piel y los huesos son semejantes a los humanos. El Dr. Lee advirtió que la trituradora producía un tipo de corte único, inconfundible, uno que coincidía con el patrón de corte de los restos hallados en el río. Lo que me encontré fue estos fragmentos muy, muy pequeños, literalmente milimétricos de hueso. Y entre algunos de esos fragmentos se podía observar que una parte de los fragmentos efectivamente era de origen humano. Con un espectrógrafo, el Dr. Harper se fijó en diminutos surcos presentes en los huesos. Esos surcos contaban una historia. Fueron formados por vasos sanguíneos dentro de la parte superior del cráneo. Un rasgo que sólo tienen los humanos. También identificaron fragmentos de cráneo del lateral de la cabeza. Y esos fueron los más importantes desde un punto de vista forense. Si el corte de la fractura es hacia afuera, sabemos que la fuerza se ejerció desde dentro. Sabemos que se aplicó mucha fuerza, pero no sabíamos si aquello la había matado. No sabíamos si ya estaba muerta antes. Sabíamos que estaba muerta después. Así que ahora sabemos que un ser humano está muerto. La siguiente pregunta es ¿quién? El Dr. Harper congeló algunos fragmentos de hueso con nitrógeno líquido. Luego los molió hasta obtener un polvo fino. Las pruebas revelaron que los huesos eran de un individuo con un grupo sanguíneo cero positivo. El tipo de sangre de Hellcrafts. Finalmente, el Dr. Lee estudió la pieza de metal gris que parecía una corona de un diente. Pero no había restos humanos en aquella corona, así que no podíamos usarla como método de identificación. Necesitaban más. Así que el Dr. Lee pidió al Dr. Karasulux que él mismo fuera al río, donde estuvo buscando durante cinco días. Luego, una pista. Llevaría unas ocho horas en la escena del crimen. Me resbalé y caí en el arroyo. Y llevaba un cubo con el que recogía pruebas. Y me limpié la mano en el cubo con el que estaba recopilando las pruebas. Cuando llegué a la tienda, vertí todo el contenido del cubo. Me lavé la mano, bajé la vista y allí vi el diente. ¿Pero era de Hellcrafts? Y pude comparar varios años de diferentes radiografías. Imagino que iban desde 1982 hasta 1986. Por eso no tenía la menor duda de que el diente que había encontrado era de la boca de Hellcrafts. Por fin, el equipo forense contaba con una prueba concreta. Y decían los dientes de Hellcrafts están en esa pila y salieron despedidos de forma violenta. Y tenemos la cabeza de un ser humano que sufre una contusión violenta en esa pila. En consecuencia, eso indica que Hellcrafts está muerta. Punto. Basándose en las pruebas forenses, Richard Crafts fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa. ¿Qué le sucedió a Hellcrafts? A partir de las pruebas forenses, se puede reconstruir un escenario lógico. Gracias por traerme. El 18 de noviembre, Hellcrafts regresó de su vuelo a Alemania sobre las 7 de la tarde. Acostó a sus hijos alrededor de las 8. Aquella noche, la niñera libraba y no esperaban que regresara hasta medianoche. Antes de meterse en la cama, Hell se puso su camisón favorito de color azul. Miró el correo, se lo metió en el bolsillo y empezó a cambiar las sábanas. No te creo. ¿Sabes qué? Que no lo soporto más. ¿Por qué no te vas? No, vete tú. Vete tú. Déjame en paz. Entonces todo sucedió rápido. Con una linterna de policía, el primer golpe la tiró al suelo. El segundo produjo las salpicaduras de sangre que mancharon el colchón en un ángulo de 10 grados. Al caer, la cabeza rozó el lateral del colchón, dejando el rastro de sangre. Envolvió el cuerpo con el edredón. La llevó por la casa hasta el garaje y metió el cuerpo dentro del congelador. Richard intentó limpiar la sangre con unas toallas que más tarde lavó. Pero quedaron restos de sangre en las toallas que fueron descubiertos posteriormente por el doctor Lee. Marie Zomas, la niñera, llegó a casa hacia las 2 de la madrugada y se fue directa a la cama. Al amanecer, Crafts llevó a los niños y a la niñera a casa de su hermana, explicándoles que su madre se había marchado pronto. Marie, date prisa. Luego alquiló la trituradora comercial más grande que pudo encontrar y un camión U-Haul usando su tarjeta de crédito. Por la noche, el cuerpo de Helle estaba completamente congelado. Crafts llevó el cadáver junto con una sierra de cadena y algo de madera al río. El conductor de la máquina Quitanieve vio la trituradora de madera en un puente hacia las 3 y media de la mañana. Y otra vez cerca del río una hora más tarde. Usando la motosierra, Crafts desmembró el cuerpo congelado de Helle y metió las partes en la trituradora con trozos de madera. Como el cuerpo estaba congelado, apenas salpicó sangre si la hubo. La mayor parte de escombros cayó al agua. Solo algunos cayeron al suelo junto a la orilla del río. El correo que Helle se puso en el bolsillo pasó por la máquina prácticamente intacto. Antes de irse, Crafts desmontó la motosierra, rascó el número de serie y arrojó las piezas al río. ¿Qué faltó para que el brutal asesinato de Helle Crafts fuera el crimen perfecto? Chico, por poco. Por poco. La clave para resolver el caso, el consabido trabajo en equipo. Reúne a un buen equipo y trabajad juntos. Asombroso que el cuerpo humano registre tanta información. Un jurado de 11 hombres y una mujer declaró a Richard Crafts culpable de asesinato. Fue condenado a 50 años de cárcel. Fue la primera condena por asesinato del estado de Connecticut, sin cuerpo del delito. Richard Crafts mantiene hasta hoy que era inocente. Era como estar en una zona de guerra. Explosiones, olor a humo, olor a carne quemada, gente gritando. Fue el peor accidente automovilístico de la historia de los Estados Unidos. 99 vehículos acabaron destrozados. Y 12 personas muertas. ¿Identificable? No, en absoluto. Más de 50 heridos. Destrucción total. Si no hubiese estado allí y lo hubiera visto con mis propios ojos, no me lo creería. El accidente se produjo en un tramo de casi 5 kilómetros de la autovía, famoso por su densa niebla. Pero, ¿qué causó la niebla? Las víctimas y sus familias querían respuestas. Crímenes imperfectos. El accidente ocurrió en la carretera interestatal 75 en Tennessee, en un tramo entre Chattanooga y Knoxville. La autopista atravesaba el valle que hay entre Cumberland y el Parque Nacional Great Smoky Mountains. Desde que se abrió al tráfico en 1973, ha habido numerosos accidentes automovilísticos en cadena. Y siempre en ese tramo de 5 kilómetros. El primero se produjo solo cuatro meses después de su apertura. Tres personas murieron en un accidente en cadena de 17 vehículos. Diez resultaron heridos. Tan solo un mes después, hubo otro accidente de nueve coches. Aunque no se produjeron víctimas mortales, nueve personas resultaron heridas. Durante los seis primeros años de la carretera, hubo una media de un accidente automovilístico en cadena al año. Uno de los más grandes tuvo lugar en noviembre de 1978. En él chocaron más de 60 vehículos. Seis personas perdieron la vida y casi 100 resultaron heridas. Todos los accidentes tenían una cosa en común. La repentina aparición de una densa niebla que reducía la visibilidad a cero. Las autoridades de tráfico de Tennessee reaccionaron colocando señales luminosas de aviso para advertir a los conductores de la niebla y enviando policía a la zona de más niebla para asegurarse de que los conductores reducían la velocidad cuando las luces de las señales se encendían. La combinación de estos dos elementos funcionó. Durante 11 años no se produjeron accidentes graves en el tramo de más niebla de la carretera interestatal 75. Pero eso cambió el 11 de diciembre de 1990. Es un accidente muy grave. Los coches están amontonados. Nos llegan noticias de una gran explosión en la zona y los coches siguen amontonados. No había visibilidad. No se veía nada. Era como si tuvieras una hoja de papel enorme delante de ti. No se veía nada. Yo ni siquiera sabía con qué había chocado. La visibilidad era tan baja que los equipos de rescate tuvieron muchas dificultades para encontrar a los heridos. Era como estar en un cuarto oscuro. No se veía nada. Vi a un hombre entre la niebla con parte de la cara destrozada. Había perdido casi toda la piel de la cara. Lo primero que noté cuando salí del coche es que no veía el suelo. No veía nada por debajo de mis rodillas. Lo único que veía era blanco. Con la ventanilla del coche bajada podía oír los coches chocar uno tras otro. Se oía a la gente gritar pidiendo ayuda. Y te sentías muy impotente porque no podías hacer nada ya que no veías dónde estaban. Lo único que podías hacer era escucharlos. Una caravana chocó contra la parte trasera de mi furgoneta justo después de que yo saliera. Y después otros vehículos empezaron a chocar con el que me había dado a mí. Y nunca olvidaré que uno de los vehículos chocó con tanta fuerza contra el lado derecho de la caravana que me había dado a mí que los demás coches parecían de juguete. La explosión que se produjo fue tan grande que casi pierdo el conocimiento. Mike Curtis sacó a un chico de 14 años de la caravana. Y después rescató a la madre. Luego fui a rescatar al marido, pero lo único que se veía era fuego. Olía a pelo quemado y recuerdo que cogí su abrigo que también estaba ardiendo. Posiblemente eso haya sido lo más duro que he visto en la vida. Y me sentí totalmente impotente. El hombre se quemó vivo. 12 personas murieron. 56 resultaron heridas, convirtiéndolo en el accidente automovilístico más grande de la historia de los Estados Unidos. Estas fotografías fueron tomadas poco después del accidente, cuando casi toda la niebla se había disipado. En cuanto a los vehículos, no sé si se podrían llamar coches. Vi furgonetas aplastadas y reducidas a menos de un metro de longitud, con cuerpos dentro. Después de 11 años sin producirse accidentes graves, la niebla asesina atacó de nuevo. Pero, ¿por qué? Las familias de los fallecidos y de las víctimas exigieron respuestas. Querían saber qué había causado aquella densa niebla el 11 de diciembre de 1990. El 11 de diciembre de 1990, Craig Piper, de 30 años, iba a dirección sur por la carretera interestatal 75 con su camión con remolque. Iba a visitar a su madre de vacaciones. Cuando penetró en la densa niebla, la visibilidad era prácticamente nula. En cuestión de segundos, chocó. Las llamas eran muy intensas y era imposible sacarle de allí. Así que tuve que quedarme allí parado viendo a un hombre quemarse en su vehículo. No podía hacer nada, las llamas eran demasiado intensas y no teníamos extintores. Tuve que quedarme parado y ver a este hombre quemarse vivo. La madre de Craig Piper quería respuestas y contrató al abogado Doug Fiss, que no solo era abogado, sino también ingeniero. La mujer quería que Fiss averiguara qué causó la terrible niebla responsable de la muerte de su hijo. Me dijo que en ese coche murieron dos personas y que su hijo se había quemado vivo en el camión. Y quería saber si yo podía hacer algo para ayudarla. Fiss sabía que este no era el primer accidente grave de ese tramo de autopista. Lo que más me llamó la atención fue que era la séptima vez que ocurría un desastre así por la niebla en esa zona. El accidente se produjo en la autopista interestatal 75, en el punto más bajo del valle, a unos 800 metros de donde dicha autovía cruza el río Haiwashi. Debido a su localización, la niebla siempre había sido frecuente en esta zona. Básicamente, la niebla es una nube que se forma en la tierra. La niebla se produce cuando hay demasiada agua en el aire para ser absorbida por la atmósfera. Como el aire frío tiene menos humedad que el aire caliente, y las masas de aire frío se concentran en zonas bajas, el valle que atraviesa la carretera interestatal 75, es perfecto para la formación de niebla natural. Pero la niebla descrita por las víctimas del accidente, era extremadamente densa. ¿Fue la niebla del día del accidente natural? ¿O fue provocada por alguna de las industrias cercanas? Cuando Doug Fisk comenzó su investigación, dio con un estudio encargado por el estado de Tennessee 12 años antes. Poco después del accidente en cadena de 62 vehículos, quemató a 6 personas e hirió a 100 más. El estudio fue realizado por este hombre, el profesor Wayne Davis, experto en ingeniería medioambiental de la Universidad de Tennessee. Davis no contaba con los recursos necesarios para recrear las mismas condiciones meteorológicas del día del accidente en 1978. Así que se subió a un avión tres días diferentes para hacer una inspección visual. En esos tres días, hubo algo de niebla en la zona, pero relativamente poca. Pero todos los días vi una niebla claramente relacionada con el vapor de agua de las instalaciones de la fábrica Bowwater. La compañía Bowwater está situada a casi 5 kilómetros al este de la carretera interestatal. Es el mayor productor de papel de periódico de Norteamérica y libera grandes cantidades de vapor de agua a la atmósfera como parte de su proceso de fabricación. Wayne Davis recomendó al estado de Tennessee realizar un estudio más pormenorizado para comprender las causas de la niebla. El estado decidió no financiar un estudio más exhaustivo, pero sí instalar un sistema de aviso de niebla en la autopista y enviar agentes de carreteras a patrullar los tramos de más niebla todas las mañanas. Si había niebla, los agentes iban hasta las señales y allí, de forma manual, encendían las luces para así alertar del peligro de niebla en la zona. Durante 11 años, el sistema funcionó. Entre 1979 y 1990, no hubo accidentes automovilísticos graves en el tramo de casi 5 kilómetros de la autopista interestatal 75. El sistema funcionó hasta el 11 de diciembre de 1990. El estudio de Wayne Davis fue un importante punto de partida para Doc Fiss, pero dicho estudio había sido realizado 12 años antes y Fiss necesitaba saber qué había causado la niebla el 11 de diciembre de 1990. Siempre había habido nieblas asesinas antes de los accidentes, por lo que no se trataba de niebla natural. Tanto las víctimas como los testigos de los accidentes decían que la visibilidad era totalmente nula. por tanto, no era niebla natural. Era una niebla demasiado densa para ser natural. Doc Fiss supo de un científico que utilizaba un sistema informático para rastrear condiciones climatológicas y contaminantes. ¿Era posible que la ciencia pudiera recrear las condiciones climatológicas del día del accidente? El abogado Doc Fiss quería saber si la densa niebla de la mañana del accidente era natural o si había sido provocada por alguna de las fábricas locales o quizás por una combinación de ambos factores. Para averiguarlo, contrató al catedrático Alan Esenroder, profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Harvard. Su especialidad es la gestión de riesgos y también dirige una consultora especializada en modelos de calidad de aire. Pensó que yo le podía ayudar ya que la frecuencia de la niebla y la frecuencia de los accidentes suponían un análisis de riesgos estadísticos y yo llevo haciendo modelos atmosféricos más de 30 años. Esenroder recopiló la información meteorológica de la mañana del accidente de los aeropuertos de Knoxville y Chattanooga y también de dos centrales nucleares, una a tan solo 28 kilómetros de la zona. Los informes meteorológicos indicaban que en la mañana del accidente no había habido apenas nubes. Los vientos fueron ligeros y la temperatura descendió rápidamente la noche anterior, de 15 grados centígrados por la tarde a temperaturas casi gélidas. Este rápido descenso de la temperatura podía causar un fenómeno meteorológico llamado inversión térmica. La inversión térmica se produce cuando la temperatura de la superficie terrestre es más baja que la temperatura de la atmósfera. Esto impide que el aire y la humedad se disipen en la atmósfera y hace que la humedad vuelva abajo. La mañana del accidente, muy temprano, el piloto de un helicóptero que sobrevolaba la carretera interestatal 75 vio una nube con forma de champiñón parecida a esta sobre las chimeneas de la fábrica Bowwater a unos 5 kilómetros al este de la zona del accidente. Esenroeder cree que esto es la confirmación visual de la inversión térmica. El vapor del agua se produce de forma natural, proviene de la evaporación de los lagos, arroyos, ríos y de la humedad de la tierra. Según el profesor Esenroeder, la velocidad de evaporación de los cuerpos naturales de agua en la zona era sólo de unos 1.500 litros al día. Esto sólo era suficiente para crear una niebla ligera y no la densa niebla descrita por las víctimas del accidente y los equipos de rescate. Esenroeder estaba convencido de que tenía que haber otra fuente de vapor de agua que hubiera provocado la densa niebla. Vio una serie de estanques a ambos lados de la autopista interestatal. Eran estanques de tratamiento de aguas residuales que pertenecían a la fábrica Bowwater. Estos estanques se utilizaban para depurar las aguas residuales de la fábrica de papel. En dos de los estanques había tanques de aireación para propulsar el agua al aire. La mayor parte del agua volvía a caer en los estanques pero no toda. Y esto provoca cúmulos. Estos cúmulos de gotas de agua se alejan a la deriva del lugar donde se han formado. El resto de gotas caen a la tierra o al lago donde se originan. Por tanto, tuvimos que hacer algunos cálculos específicos de ingeniería para calcular la emisión de esas gotas. Esenroder calculó que estos estanques de tratamiento de aguas residuales añadieron 37 millones de litros de vapor de agua a la atmósfera 24 horas antes del accidente. Mucho más que los 1500 litros de los cuerpos naturales de agua. La propia fábrica liberaba a diario otros 5 millones y medio de vapor de agua por las chimeneas. Pero por estas chimeneas no sólo salía vapor de agua. Las papeleras también liberan lo que se conoce como aerosoles o residuos del proceso de producción del papel. Los aerosoles son unas partículas microscópicas sobre las que el vapor de agua puede condensarse. Y esto origina niebla. No sólo existe la posibilidad de niebla por la presencia del vapor de agua. También se puede formar en las superficies de estas micropartículas, de estos núcleos de condensación. Pero ¿cómo podía saber Esenroder si el vapor de agua de la fábrica de papel Bowwater a casi 5 kilómetros de distancia había provocado la niebla en la autopista interestatal el día del accidente? Encontró parte de la respuesta en esta cinta de vídeo grabada por un vecino de la zona unas cuantas horas después del accidente. Esenroder vio en dichas imágenes la corriente de viento que llevó la masa de aire frío al valle. Pero Esenroder necesitaba saber en qué dirección iba esa corriente del viento. Para ello tenía que saber la posición exacta del avión. Utilizando gráficos navegacionales y calculando la posición del sol por los destellos del ala del avión y las referencias de tierra identificó la posición del avión en relación a la fábrica de papel y el lugar del accidente. La cinta de vídeo convenció a Esenroder de que el viento soplaba dirección oeste es decir desde la ubicación de la fábrica de papel hacia el lugar del accidente. Una prueba fotográfica de esas características puede acabar con muchísimos análisis y modelos meteorológicos. Toda esta información fue trasladada a un programa de ordenador un programa que predice el impacto de los contaminantes liberados en la atmósfera. El modelo informático confirmó que el vapor del agua natural habría producido una niebla muy ligera la mañana del accidente. Pero el vapor del agua de la fábrica Bowater y sus estanques de aguas residuales aumentaron la niebla de forma significativa. La inversión térmica hizo descender el vapor de agua hacia la superficie terrestre y la corriente del viento desplazó la niebla al oeste desde el valle hacia la carretera interestatal donde se produjo el accidente. Cuando las fotografías tomadas por satélite representadas aquí en azul fueron colocadas sobre el modelo informático coincidían con el movimiento de niebla pronosticado por el ordenador. En cuanto a la causa del accidente de ese día no hay duda alguna de que la niebla industrial provocada por las emisiones de agua de la fábrica de Bowater fue un factor clave el factor clave y predominante que produjo la niebla que causó el accidente. El abogado Doug Fiss tenía ahora pruebas científicas y prosiguió con la demanda civil que había interpuesto anteriormente a la compañía Bowater y al estado de Tennessee. Cuando Mike Curtis conducía por la carretera interestatal 75 la mañana del accidente el sol era tan fuerte que se tuvo que quitar la chaqueta en el coche. Cuando llegó a la zona de la niebla las luces de las señales de tráfico no estaban encendidas y las de la dirección contraria llevaban encendidas tres días seguidos y estaban siendo ignoradas. Las patrullas de policía para alertar de la niebla habían desaparecido hacía años. Cuando llegó a la densa niebla la visibilidad era prácticamente nula. Mike Curtis nunca vio con qué chocó. Curtis oyó colisiones a gente pidiendo ayuda y explosiones. Me agaché y le pedí a Dios que no me dejara morir. Ayudó a un chico que quedó atrapado en el interior de una caravana. Conseguí sacar a un chico de 12 o 13 años. Su madre estaba dentro gritando y en un ataque de adrenalina rompí la ventanilla y la saqué a ella también. Tras rescatar al chico y a su madre Curtis intentó sacar también al padre pero este se quemó vivo. Vaya en esa dirección. Una mujer que iba con su nieta se enfrentaba a otra tragedia. Esto es lo que quedó de su coche. Este coche quedó totalmente aplastado parecía un acordeón. El coche quedó tan aplastado que medía menos de un metro y milagrosamente la niña pudo sobrevivir. La abuela murió. Randall McKeon y sus dos hijos también sufrieron una pérdida ese día. Perdieron una madre y una esposa. Judith McKeon se quemó viva en ese accidente. No tenía cuerpo. Había desaparecido el 90% de su cuerpo. Era como si la hubieran incinerado. No quedaba casi nada de ella. Solo unos cuantos restos, cenizas, pero no los suficientes como para que pudiera ser identificada. Pero se podía ver que había muerto en el vehículo. Yo hice todo lo que pude para sacar sus restos del coche. y los extendí fuera. Supongo que era lo único que podía hacer. El juicio del caso Dogfish se iba a celebrar en 1994, más de tres años después del accidente. Bowwater no estaba de acuerdo con los cálculos científicos utilizados en el estudio de S. Enroader y contrató a otro experto, el profesor George McPill, un meteorólogo de Denver. Su estudio determinó que la contribución de Bowwater a la formación de niebla el día del accidente fue de menos de un 1%. Nuestra conclusión fue que la niebla se formó de manera natural debido a la mezcla de aire húmedo a diferentes altitudes, sobre las 9 de la mañana del 11 de diciembre, después de que saliera el sol y calentara la superficie terrestre lo suficiente como para iniciar el proceso y eso es lo que básicamente provocó la niebla esa mañana. Pero poco antes del juicio, los juzgados pidieron a Bowwater que hiciera público el estudio que encargaron en 1979 a su propia consultora, Tecnología e Investigación Medio Ambiental. Esta afirma que las pruebas preliminares indican que las operaciones de Bowwater contribuyen a la formación de vapor de agua y niebla en la zona de Calhoun. Dogfish no pudo demostrar sus conclusiones en el juzgado. La batalla de las diferentes posiciones científicas no se llegó a librar. Antes del juicio, el estado de Tennessee llegó a un acuerdo extrajudicial con Fish y las familias que éste representaba. Debido al mal funcionamiento de las señales de aviso de niebla, el estado ofreció una compensación de 800.000 dólares y también se comprometió a instalar un sistema de detección de niebla de 4 millones de dólares. Cuando la niebla alcanza una determinada densidad, unas enormes señales avisan automáticamente a los conductores de la presencia de niebla en la zona y unos sensores cierran automáticamente el acceso a la autopista. Bowwater también llegó a acuerdos extrajudiciales con 30 víctimas y familiares de víctimas representadas por Dogfish y otros abogados. Les compensó con 11 millones de dólares. Bowwater sigue manteniendo que su fábrica de papel y sus estanques de tratamiento de aguas residuales no tuvieron nada que ver con la niebla del día del accidente. Sin embargo, Bowwater accedió a limitar el uso del estanque de tratamiento número 4, el más cercano a la autopista. Pero lo importante no es si el estanque número 4 provoca niebla o si la niebla se produce de forma natural. Lo importante es que en esa zona hay niebla de vez en cuando y cuando hay niebla en una determinada zona los sistemas de control de carreteras tienen que ser suficientes para alertar a los conductores. A pesar de los acuerdos extrajudiciales y el nuevo sistema de aviso de niebla muchos siguen creyendo que la autopista no es segura. Es una medida preventiva no una solución al problema ya que no hacen que la niebla se disipe. Las señales de aviso no son la solución cuando se puede hacer más. El cierre del estanque número 4 no soluciona el problema y la autopista sigue sin ser segura. La probabilidad de que vuelva a haber otro accidente es considerablemente menor pero el riesgo no ha desaparecido y el peligro tampoco ha desaparecido. Por tanto sigue habiendo grandes riesgos de más víctimas y muertos en este tramo de la carretera. Esta es la tercera vez que vengo aquí y para cualquier agente esto es una zona conmemorativa. Ese puente es conmemorativo porque en esta zona murió mucha gente de forma innecesaria. Una inspectora de seguros desapareció mientras inspeccionaba los daños en una propiedad tras una grave tormenta. Las corrientes de agua de un río cercano aportaron algunas respuestas y las pruebas forenses halladas en una pieza de motocicleta y en el sobre de un banco explicaron el motivo del crimen. El verano de 2004 hubo cuatro huracanes en Florida en el espacio de seis semanas que causaron más de mil millones de dólares en daños. Miles de personas se quedaron sin hogar. Mucha gente sufrió pérdidas a causa de los huracanes. Meses y meses después de las tormentas se vieron plásticos azules sobre los tejados por todo el estado de Florida. En todo el estado las compañías de seguros enviaron a sus inspectores para comprobar las reclamaciones por los daños sufridos. Uno de los inspectores era Kate Frostley de 25 años. Era su primer trabajo después de graduarse en la universidad. En un breve espacio de tiempo nos afectaron el primer, el segundo, el tercer y el cuarto huracán. La gente estaba totalmente abrumada. Un viernes por la noche tras una dura semana de trabajo Katie tenía que encontrarse con un grupo de amigos en un restaurante de la zona pero no se presentó. Ni su familia ni sus amigos supieron nada de ella durante todo el fin de semana. Mi mujer llamó a Katie repetidamente para decirle que no conseguía localizarla y que no sabía dónde estaba. Había mantenido una relación de cuatro años con un chico pero habían roto y vivía sola y por primera vez en su vida tomaba sus propias decisiones. La mejor amiga de Katie, Amy, tenía una llave del apartamento de Katie y decidió entrar. todo estaba perfectamente en orden aunque nadie había dado de comer al gato y Katie no estaba allí. Enseguida supo que algo andaba mal y me llamó y me dijo no quiero alarmarla pero estoy muy preocupada por Katie no sé dónde está y no consigo localizarla. La policía buscó el coche de Katie un Chevrolet Impala de color marrón. El jefe de Katie dijo que en su última visita del viernes por la tarde tenía que comprobar una reclamación por goteras en el tejado en una casa de la zona de Sulfur Springs en Tampa. Conocía el tipo de barrio en cuestión era un barrio muy peligroso. Por alguna razón Katie tuvo problemas para localizar la casa Amy estaba en la oficina consultando el mapa y dio instrucciones a Katie para encontrar la casa. Según la compañera de trabajo de Katie finalmente esta consiguió hallar la casa. de pronto apareció alguien y Katie dijo a su compañera creo que alguien se acerca al coche te llamo luego. Y esta fue la última vez que alguien habló con ella. Los padres de Katie fueron a una casa situada en el número 1503 de la calle East Mulberry y hablaron con sus ocupantes Jason Funk y Pamela Hintz una joven pareja que se había mudado a la casa de alquiler tres días atrás. Acabamos de mudarnos y aquella gente llamó a nuestra puerta y nos preguntó ¿Han visto a Katrina Frosley por aquí? Y nos dijo ¿Han visto el coche de una aseguradora? Jason y Pamela dijeron a los Frosley que no habían visto a Katie el viernes porque no estaban en casa pero les informaron de algo más les dijeron que no les constaba que hubiera goteras en su tejado y que el propietario no les había informado de que un inspector de seguros vendría a examinarlo. Solo a un kilómetro y medio en el aparcamiento de un bar los padres de Katie encontraron su coche abandonado y llamaron a la policía. Estaba abierto y las llaves de Katie aún estaban en su interior. Lo primero que pensé fue que Katie estaba en el portaequipajes. Por un lado quería que el policía lo abriera pero por otro no lo quería. No me atreví a mirar. Y cuando la policía abrió el portaequipaje se hizo un gran silencio. Los investigadores temían que el cuerpo de Katie Frosley se encontrara dentro del portaequipaje cerrado de su coche. Pero no estaba allí. Lo único que encontraron fue el bolso de Katie. Faltaban el dinero y las tarjetas de crédito. Fue un alivio ver que no estaba allí pero al no encontrarla teníamos que seguir buscando y no sabíamos dónde buscar. Los científicos forenses buscaron pruebas en el interior del coche. No encontraron restos de sangre ni huellas digitales pero hallaron células de piel en el volante. Tomamos muestras del volante y las analizamos en el laboratorio y realizamos pruebas de ADN con ellas. Y encontramos una mezcla de ADN de por lo menos dos personas. una de ellas era Katie Frostley. El otro ADN probablemente pertenecía a su asesino. Aparte de un sobre vacío de un banco los investigadores no encontraron nada más. Era evidente que lo que le había sucedido a Katie no había tenido lugar dentro de aquel coche. La policía interrogó a los residentes y trabajadores de la zona y encontraron a un portero que había visto cómo un hombre dejaba el coche de Katie en el aparcamiento el día anterior. Un testigo vio a un hombre blanco de un metro ochenta aproximadamente que salía del coche. Llevó el coche al aparcamiento bajo el coche y se alejó andando pero dejó las llaves dentro del vehículo dejándolo abierto. Los investigadores registraron la zona entre el lugar de la última visita concertada de Katie y el aparcamiento donde se descubrió su coche más o menos a kilómetro y medio de allí. El detective Masucci tuvo una intuición y registró la ribera del río Hillsborough y por fin encontró algo. Mientras examinaba el agua con mi linterna advertí algo de color blanco lo inspeccioné más a fondo y tardé unos minutos en reconocer lo que era pero me pareció que se trataba de un sujetador porque vi un trozo del tirante del sujetador. Entonces supe que había dado con algo importante que allí había sucedido una tragedia. Pronto los peores temores de todo el mundo se confirmaron. Era el cuerpo de Katie Frosley. Me derrumbé. Recuerdo que fue como si alguien me pegara un puñetazo en el estómago. Me doblé y caí al suelo. No podía creerlo. Katie llevaba aproximadamente 30 horas en el agua. Daba la impresión de que la habían agredido sexualmente. Estas cosas no les pasan a gente como nosotros. Les pasan a otros. Las leemos en los periódicos. Las vemos por televisión. Pero jamás pensamos que nos puedan suceder a nosotros. La autopsia reveló unas heridas causadas con un objeto romo en la parte de atrás de la cabeza de Katie. Era evidente que no murió ahogada, sino que probablemente la mataron y después la tiraron al agua. Por supuesto que había la posibilidad de que aún estuviera viva cuando la tiraron al agua, pero no podíamos saberlo con exactitud. No obstante, el forense encontró unas marcas distintivas en el cráneo de Katie. Unas marcas llamadas lesiones modelo. El arma homicida dejó una marca muy característica. Una marca circular. Creo que de un tamaño de 1,2 centímetros. El forense dijo a los investigadores que las heridas deberían contrastarse con el arma homicida si esta podía encontrarse. Siempre que se encuentra una lesión modelo y también el arma homicida resulta de gran ayuda para la investigación de un crimen. Las pruebas no demostraban que hubieran violado a Katie. Por ello, la próxima tarea de los investigadores fue descubrir la distancia que había recorrido el cuerpo de Katie en el río Hillsborough antes de que lo encontrara la policía. Así, se podría determinar la escena del crimen. Es una fórmula relativamente sencilla. A partir del lapso de tiempo que un cuerpo lleva en el agua, se puede deducir la distancia que ha recorrido si se conoce la velocidad de la corriente. Los investigadores realizaron un importante hallazgo al saber que había una presa unos kilómetros más atrás. Cuando esta se abría, la velocidad de la corriente del río aumentaba significativamente. En el espacio de 28 horas entre el momento en que creíamos que el cadáver de Katie fue arrojado al agua y el momento en que lo encontré, la presa estaba cerrada. Ello significaba que el cuerpo de Katie entró en el agua muy cerca de donde fue encontrado. A partir del momento en que se halló el cadáver de Katie en el río Hillsborough, la policía dedujo que la casa del 1503 de la calle East Mulberry podría ser la escena del crimen. Estaba solo a unos 30 metros del lugar donde se descubrió el cuerpo de Katie. La pareja joven que vivía allí estaba impresionada por lo que había sucedido e insistía en que no estaba en su casa la tarde en que se cometió el crimen. Aquella gente decía no saber lo que había podido suceder en su casa. En aquella época mi estado emocional estaba algo alterado pero no estaba tan nervioso como mi novia. Soy una persona más realista. Lo que había sucedido estaba fuera de mi control y del suyo y pensé relájate deja que las cosas sigan su curso. Vivían en una casa de alquiler y el propietario avisó a la compañía de seguros de Katie que había goteras en el tejado. El padre de Katie Jeff Froshley tomó cartas en el asunto por su cuenta e interrogó personalmente al propietario. Este le dijo que había mandado a Katie allí pero que no la vio ni habló con ella. Se comportó de un modo sospechoso. Pero el propietario tenía una coartada. Estuvo con uno de sus empleados la mayor parte del día 12 cuando se supo la desaparición de Katie. Pensamos que el propietario probablemente no comunicó a sus arrendatarios que Katie iba a ir a su casa aquel día. En su búsqueda de sospechosos los investigadores decidieron comprobar los registros de las tarjetas de crédito de Katie para comprobar si alguien las había usado después de su asesinato. Resultaba evidente que se trataba de un tiro a ciegas ya que pocos delincuentes suelen ser tan ineptos. Pero su asesino lo era. Realizamos cuatro intentos y el cuarto dio resultado y nos abrió una nueva serie de pruebas. Los investigadores fueron a todos los lugares en que se había usado la tarjeta de crédito de Katie. Uno de ellos era un supermercado y el vídeo de la cámara de vigilancia reveló que un hombre blanco de un metro ochenta usó la tarjeta de crédito de Katie. Según el dependiente el cliente le dijo que la tarjeta pertenecía a su novia pero en lugar de firmar con el nombre de Katie este firmó con el suyo propio. Se trataba de Jason Funk el inquilino de la casa de la calle Mulberry. Nos quedamos pasmados ante su estupidez no comprendo cómo se le ocurrió algo parecido ni cómo pudo pensar que un acto tan claramente estúpido podría tener éxito. En el jardín de Jason los investigadores encontraron un hoyo para encender fuego. allí hallaron fragmentos de una alfombra quemada y una hebilla de cinturón quemada. El objeto encajaba perfectamente con el estilo y el tamaño del cinturón que Katie llevaba puesto aquel día. Entonces los investigadores entraron en la casa enseguida advirtieron lo que parecía una mancha de sangre en el lintel de la puerta trasera y en el techo de la sala de estar había salpicaduras de sangre. Cuando las vi pensé inmediatamente que me encontraba en el lugar exacto en que murió Katie Froschley por la altura de las manchas de sangre. Los investigadores también encontraron una tarjeta para el peaje de autopista cuyo número de serie estaba registrado a nombre de Katie y una de sus tarjetas de crédito se encontraba en un estante encima del horno. Resulta increíble que dijera que no la había visto nunca cuando la tarjeta de visitas de Katie estaba en su casa era casi como dejar migas de pan por el amor de Dios. Finalmente los investigadores siguieron el consejo del forense y buscaron algún objeto de la casa que pudiera ser el arma del crimen y lo encontraron en la sala de estar un tubo de escape de motocicleta de unos 90 centímetros. Lo habían limpiado a fondo no había huellas discernibles ni restos de sangre. El extremo del tubo tenía una pieza circular para su montaje. Aquella pieza se usaba para conectar el tubo de escape a una motocicleta. Los analistas midieron la pieza y después desplegaron fotografías de las lesiones fatales de Katie. El extremo redondo de la pieza tenía un tamaño exacto a las heridas romas de la cabeza de Katie. La parte circular del tubo de escape tenía exactamente el mismo tamaño que la herida de su cuero cabelludo lo cual hacía muy verosímil que se tratara del arma del crimen. Y durante el interrogatorio , los detectives advirtieron algo extraño en las zapatillas Nike de Jason. Mientras los detectives interrogaban a Fang vieron lo que parecían gotas de sangre sobre sus nikes. Las pruebas previas indicaron que se trataba de sangre humana. Después los investigadores se acordaron del sobre del banco hallado en el coche de Katie. Así que lo rociaron con ninidrina, un producto químico que desveló una serie de huellas digitales casi perfectas. En el sobre había las huellas de Katie así como las de Jason Fang. Así obtuvimos la prueba científica de que Jason Fang estuvo en el coche de Katie. Pero Jason Fang siguió negando que tuviera nada que ver con el crimen. Alegó que estaba en el río en el momento del crimen. Si hubiera estado en casa aquel día en lugar de estar navegando con mi lancha quizás hubiera podido evitar que sucediera todo aquello. No hay nada. Ningún aspecto de mi vida que la pérdida de mi hija no haya afectado. Nada de nada. Trabajo, vacaciones, deportes, diversiones, tiempo libre. Me ha quedado un enorme agujero en mi vida. Y Katie era una chica tan dulce, brillante, feliz y animosa que resulta irreemplazable. todas las hijas son así pero ella era mi hija. La fiscalía afirmó que disponía de pruebas concluyentes de que Jason Funk había asesinado a Katie Frostley pero ¿cuál era el motivo? Jason había sido acusado anteriormente de delitos sexuales contra mujeres y dos días antes del asesinato de Katie Jason se había quedado sin trabajo. Tenían problemas de dinero, se habían gastado casi todos sus ahorros en la fianza del alquiler de su casa así que creo que su motivo fue la codicia. Esta es mi opinión. Los investigadores sabían que Katie llegó a la casa de Funk porque comunicó a su compañera de trabajo que había conseguido localizarla y opinaban que Jason fue el hombre que la abordó. cuando Katie entró en la casa para inspeccionar los daños del tejado Jason estaba solo en su casa. Su novia Pam estaba en su trabajo. La fiscalía suponía que Jason la acosó sexualmente aunque no podía saberse con seguridad. Lo que demostraban las pruebas es que Jason cogió el tubo de escape de la motocicleta y golpeó a Katie en la parte de atrás de la cabeza. Así se produjeron las salpicaduras de sangre en el techo y en las zapatillas de Jason. Cuando este salió de su casa con el cuerpo la sangre de Katie manchó el lintel de la puerta trasera. La casa estaba lo bastante escondida para que Jason pudiera arrojar el cuerpo en el río sin ser visto. después abandonó el coche de Katie cerca de un bar a un kilómetro y medio de distancia abrió el sobre del banco buscando dinero y cogió el dinero que llevaba y sus tarjetas de crédito. Quemó la alfombra de la sala de estar manchada de sangre y la ropa de Katie para eliminar las pruebas. También limpió el arma del crimen pero había tantas pruebas que su esfuerzo apenas mereció la pena. Usar su tarjeta de crédito y firmar con su propio nombre fue un auténtico clásico. Katie estaba en el lugar equivocado en el peor momento y fue víctima de algo de lo que jamás debió ser víctima. Cuando te enteras de casos como este bueno intentas pensar lo mejor de todo el mundo pero a veces resulta difícil hacerlo al ver lo sucedido. Seis meses después del asesinato el laboratorio forense concluyó las pruebas de ADN. La sangre de la casa de Jason y de sus zapatillas era de Katie Froschley y las células de piel del volante del coche de Katie eran de Jason. Conseguimos colocar una pieza más del rompecabezas conseguimos relacionar el ADN de la víctima con la escena del crimen y conseguimos relacionar el ADN de la víctima con el vestuario del asesino. Ante la posibilidad de una sentencia de muerte Jason Funk aceptó declararse culpable de asesinato y a cambio le condenaron a cadena perpetua sin libertad provisional. Creo que es una tragedia total es una tragedia para él fue una tragedia para nuestra hija y una tragedia para nosotros y para su familia. Jason Funk todavía afirma que no tuvo nada que ver con el crimen alega que se declaró culpable solo para evitar la sentencia de muerte pero las pruebas forenses afirman lo contrario. En este caso el análisis forense fue clave para llevar al asesino ante la justicia realizaron una labor increíble y siempre les estaremos agradecidos por su trabajo. El asesino negó firmemente su crimen a lo largo de todo el proceso y creo que sin los forenses no hubiera sido posible condenarle. Estaba sola en casa haciéndose el vestido que pensaba llevar a su cita del viernes por la noche pero tuvo una visita inesperada. Pasaron 24 años antes de que la ciencia forense pudiese identificar al individuo que estuvo allí esa fatídica noche. Era 1962 el presidente John Fitzgerald Kennedy estaba gobernando el país en el momento culminante de la guerra fría. el mundo veía con ansiedad como los Estados Unidos se enfrentaban a la Unión Soviética sobre ciertas plataformas de misiles en Cuba. Todo barco que se dirija a Cuba en el que se encuentre una carga de armas de ataque será obligado a volver. Las tensiones raciales en Estados Unidos no eran tan fáciles de controlar. La segregación en las escuelas del sur enfrentó a los negros contra los blancos. líderes como Martin Luther King enviaron un mensaje de esperanza y prudencia. Tengo un sueño que un día esta nación se alce a cientos de kilómetros en la pequeña localidad de Hanford, California la tensión racial y la carrera armamentística eran menos importantes que atender a los negocios y llegar a fin de mes. era una comunidad pequeña todo el mundo se conocía todos se llamaban por su nombre no había problema racial la familia Miller prestaba un importante servicio a la comunidad se encargaban del suministro de agua a las granjas cercanas era una familia estupenda muy trabajadores y buenos cristianos los Miller eran muy conocidos el canal estaba situado detrás de la casa y alguien de la familia Miller estaba siempre allí para asegurarse de que el suministro de agua funcionara correctamente el 21 de marzo de 1962 Marlene de 15 años fue la encargada de quedarse en casa mientras sus padres salieron a cenar fuera Marlene se puso a coser un vestido nuevo para una cita que tenía sus padres regresaron a casa hacia las 10 de la noche el televisor estaba encendido faltaba una persiana de una ventana del dormitorio y no había rastro alguno de su hija el ayudante del sheriff McFarlane fue el primero en llegar a la casa de los Miller era obvio que teníamos un problema ella había desaparecido y alguien había cometido un acto delictivo la policía encontró huellas en un camino de tierra cercano a su casa y también había otra prueba había unas huellas de bota que conducían a Elder Avenue desde el camino de tierra había huellas de pies descalzos que conducían al camino eran de alguien que entró y salió de un coche que estaba allí aparcado cerca de allí la policía descubrió un par de guantes de trabajo desparejados y un cinturón Robert Groot fue el primer periodista en llegar al lugar que cubría el caso para el periódico Fresno Bee cuando llegó se encontró con bastante más de lo que esperaba empecé a caminar por la orilla y a los 30 o 35 metros allí estaba flotando en el agua Marlene estaba flotando boca abajo en la presa que había detrás de la casa el hermano de Marlene Walt estaba registrando la zona en un helicóptero de la policía al sobrevolar la casa vi como subían el féretro y en ese momento comprendí que habían encontrado a Marlene la autopsia reveló que Marlene había sido apuñalada en el pecho aunque la herida no era mortal había agua en sus pulmones así que la causa de la muerte era ahogamiento Marlene tenía las muñecas atadas a la espalda con un nudo que suelen usar los granjeros de la zona tenía un pequeño nudo es algo que se puede hacer rápidamente para evitar que las vacas den patadas no había señales de agresión sexual pero los golpes que tenía en el cuerpo indicaban que Marlene había mantenido un fuerte forcejeo con el agresor en la búsqueda de testigos uno de los compañeros de clase de Marlene dijo a la policía que vio un coche extraño cerca de la casa de Marlene hacia la hora del crimen dijo que los parachoques eran de color azul turquesa dijo que le gustó la pintura del coche negro en el capó en el techo y hasta en el maletero para un chico de 15 años ese tipo de Plymouth del 53 resulta muy atractivo la policía tenía las huellas de neumáticos del lugar de los hechos y la descripción del coche ahora todo lo que tenían que hacer era encontrarlo un testigo vio un Plymouth del 53 negro y turquesa aparcado cerca de la casa de Marlene Miller la noche de su muerte la policía lo encontró a las pocas horas recuerdo que el departamento de policía de Hanford había encontrado un coche que coincidía con esa descripción aparcado delante del Hotel Royal en la calle séptima cuando el ayudante del sheriff McFarlane se asomó por la ventanilla trasera vio lo que más tarde resultaría ser una prueba decisiva vi un par de botas en el suelo una estaba tumbada y la otra estaba de lado y gracias a una linterna pude ver las suelas me pareció que eran las mismas que las de Tommy Lane el coche estaba registrado a nombre de Booker Hillary Jr trabajador de una granja local que recientemente había sido puesto en libertad tras cumplir una condena por violación uno de sus compañeros de trabajo dijo a la policía que había visto a Hillary conduciendo hacia la casa de Marlene Miller después del trabajo la noche en que esta fue asesinada y el jefe de Hillary identificó los guantes encontrados en el lugar de los hechos como los que llevaba Hillary las ruedas del coche y las botas encontradas en la parte de atrás eran similares a las huellas de neumáticos y de botas que había en el barro cerca del lugar del crimen pero eso no significa que él la matara aunque estaba claro que había arrojado los guantes por la ventanilla mientras se daba a la fuga por el camino en el que aparecieron las huellas de neumático pero todo era circunstancial no había pruebas concluyentes para encerrarle Booker Hillary negó tener relación alguna con el asesinato de Marlene Hillary dijo que pasaba por la casa de los Miller todos los días ya que él trabajaba en una granja al final del camino dijo que las huellas de neumáticos y de botas en la zona no significaban absolutamente nada Booker Hillary fue arrestado juzgado y condenado por el asesinato de Marlene Miller fue sentenciado a muerte una vez en prisión Hillary se aprovechó del proceso de apelación y solicitó que le conmutasen la pena fue descorazonador especialmente para la familia que había tenido que revivir esta pesadilla cada vez que se hablaba del caso cada vez que pasamos por esto me hago la ilusión de que va a ser la última vez que tengamos que sufrirlo pero no acaba nunca es frustrante a veces para un agente de policía el sistema judicial resulta frustrante ¿comprende? cada apelación que presentaba Hillary se le denegaba pero en 1974 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la pena de muerte era un castigo brutal y cruel en consecuencia las sentencias de todos los que estaban en el corredor de la muerte incluida la de Booker Hillary fueron conmutadas por la de cadena perpetua el Tribunal Supremo revocó su decisión dos años más tarde pero las sentencias de muerte no pudieron ser restablecidas Booker Hillary continuó con sus maniobras legales presentó un nuevo recurso de apelación esta vez argumentando que los negros habían sido excluidos del gran jurado que le había acusado en 1983 un juez aceptó la apelación y ordenó que Hillary fuera juzgado de nuevo o puesto en libertad lo inquietante de esto es que era 1983 y la condena se había dictado en 1962 y cualquiera puede revisar la transcripción del gran jurado y determinar que había una causa probable independientemente de la raza del acusado y se encontraron con una sorpresa habían pasado 24 años desde que Booker Hillary había sido condenado por el asesinato de Marlene Miller una condena que más tarde había sido revocada el criminalista Gary Corner examinó la prueba física del primer juicio comenzó por las botas encontradas en el coche de Hillary en la noche del crimen las botas habían sido modificadas las suelas seguían siendo las originales de la fábrica de botas Wellington pero el tacón blanco original había sido sustituido por uno negro lo hizo para que las botas no se gastaran tan deprisa pero al hacerlo pasaron a ser unas botas distintas Corner comparó las botas de Hillary con las huellas encontradas en la casa de Marlene Miller y tenían la misma suela el mismo tacón y las mismas marcas de cortes en el tacón después Corner comparó los neumáticos del coche de Hillary con las huellas de neumáticos encontradas en el camino de tierra cercano a la casa de los Miller buscábamos cortes o piedrecillas o cualquier cosa que pudiera haber en los neumáticos en este caso tuvimos mucha suerte porque había un defecto de fábrica y tres cortes justo al lado esto situó a Booker Hillary muy cerca del escenario del crimen pero no en el interior de la casa Larry Orth encontró algo importante cuando leyó la transcripción del primer juicio en la noche del crimen 24 años antes un avispado detective pidió a la madre de Marlene que aspirase la moqueta del cuarto de estar donde su hija había sido raptada entonces los investigadores encontraron unas extrañas partículas microscópicas en el análisis de la moqueta pero no sabían lo que eran dijeron que no tenían la tecnología para descubrirlo y que sólo podían comparar las partículas en cuanto a la forma y el tamaño las partículas con forma de balón de fútbol americano encontradas en la bolsa de la aspiradora seguían existiendo en el expediente de pruebas y fueron enviadas a un laboratorio forense independiente de Chicago Skip Palenik fue el experto forense asignado al caso yo llevo utilizando el microscopio desde los 8 años y había visto partículas como esas antes y sabía qué clase de fenómeno físico las producía aumentada 300 veces la imagen Palenik reconoció las partículas como pintura el tipo de pintura que viene en una lata de aerosol en las partículas había fibras de algodón eso explicaba que las partículas de pintura fueran redondas cuando se utiliza pintura en spray las partículas redondas se aplastan al llegar a una superficie como la madera cuando la pintura se seca se forma una película pero si la pintura en spray toca la fibra reacciona de forma diferente si estas esferas se secan aisladamente mantienen su forma de esferas sin embargo si entran en contacto con una fibra lo que ocurre es que la capacidad de absorción hace que la pintura se extienda así dejando un dibujo característico al entrar en contacto con la fibra los científicos hicieron un microanálisis de la muestra bombardeando con electrones para identificar los elementos que la componían al ser bombardeados todos los elementos desprenden rayos X con distintas longitudes de onda y nosotros podemos registrar los rayos X la longitud de onda y cuantificar la cantidad de energía desprendida para determinar qué elementos están presentes en la muestra los componentes eran titanio plomo y hierro un microespectómetro fotométrico de infrarrojos que se parece más a un ordenador que a un microscopio determinó la composición molecular de la pintura los resultados salen en un gráfico y a través de la prueba de azul de Prusia los científicos descubrieron que se trataba de una pintura acrílica con una base oleica ahora los investigadores querían saber de dónde procedían aquellas misteriosas partículas microscópicas de pintura azul y también necesitaban saber cómo llegaron a la moqueta del cuarto de estar de Marlene Miller 24 años antes cuando los fiscales se preparaban para el nuevo juicio de Booker Hillary por el asesinato de Marlene Miller descubrieron una nueva prueba forense unas microscópicas partículas de pintura en la casa de la víctima encerradas en algodón pero en 1962 cuando tuvo lugar el primer juicio no existía la tecnología para identificar dichas partículas pero ¿de dónde procedían esas bolas de pintura? buscando respuestas los investigadores registraron una vez más el coche marca Plymouth de Booker Hillary curiosamente aún seguía bajo custodia policial después de tantos años en el laboratorio forense los científicos observaron que el techo del lado del acompañante estaba cubierto con una tela de algodón y que la tela había sido pintada con pintura en spray azul cuando examiné la tela bajo el microscopio me di cuenta de que había millones de esas partículas que él había producido al rociar el spray y que aún seguían allí era como si las hubieran puesto allí para que alguien las encontrara y yo tuve la suerte de ser el que las encontró los científicos aspiraron todo el interior del coche de Hillary y analizaron los rastros encontraron miles de partículas de pintura idénticas sin color forma y composición química a las halladas en la casa de Marlene Miller al finalizar el análisis lo primero que encontramos eran esferas de pintura verde la pintura que aparecía planteó un problema pues la cuestión era que no eran del mismo color cuando pusimos algunas de las partículas en el microscopio vimos que todas tenían la misma cristalización que los cristales eran similares la composición química era idéntica el espectro de infrarrojos indicaba la misma composición química no podíamos asegurar que todas procedieran del mismo bote de spray nos preguntábamos cómo habían llegado hasta allí su forma era muy poco común los investigadores sospechaban que Booker Hillary había pintado el techo de su coche con spray al hacerlo las partículas de pintura quedaron pegadas a las fibras de algodón y al secarse tomaron una forma cilíndrica conduciendo por la ciudad Hillary pasó por un bache y las partículas microscópicas se desprendieron y se le pegaron a la ropa y al pelo las bolas de pintura le siguieron por todas partes como un virus sin que él se diera cuenta los fiscales mantenían que cuando Hillary entró en casa de Marlene en la noche del crimen esas partículas microscópicas cayeron al suelo del cuarto de estar de los Miller se convirtió literalmente en una fábrica móvil de pruebas estas pruebas situaron a Booker Hillary en el interior de la casa de Marlene teníamos otras pruebas físicas fuera unos metros de distancia pero las bolas de pintura le situaron dentro de la casa fue una prueba decisiva en 1986 basándose en esta nueva prueba forense Booker Hillary fue juzgado y condenado nuevamente por el asesinato de Marlene Miller de 15 años fue sentenciado a la pena máxima permitida de 25 años a perpetua aunque el juez dejó claro que él le hubiera condenado a muerte si la ley se lo hubiera permitido irónicamente fue el mismo Booker Hillary quien entregó a los investigadores la prueba definitiva que le condenó las autoridades locales habían intentado vender su coche poco después del primer juicio en 1960 pero Hillary no lo permitió Hillary presentó una queja ante el tribunal federal contra el condado para que dejaran de intentar deshacerse de su coche y decidimos no venderlo muchas gracias señor Hillary cuando aquel día fui al depósito y vi el techo pintado con pintura de spray di un grito de alegría esto es si no hubiéramos conservado su coche nunca habríamos averiguado de donde procedían esas partículas actualmente Booker Hillary tiene 71 años se le denegó la condicional en una vista reciente en enero de 2003 Booker Hillary está donde le corresponde debería haber ido a la cámara de gas antes del nuevo juicio pero por la razón que fuera el sistema no le condenó a muerte pero está donde debe estar no le corresponde vivir en nuestra sociedad los investigadores agradecen la previsión del difunto Art Thomas el jefe de criminología del condado de Kings quien en 1962 insistió en que la madre de Marlene pasase la aspiradora por el suelo del cuarto de Star donde había tenido lugar el rapto él guardó esa prueba bajo custodia policial eso fue la clave de todo y seguro que Art sabía entonces que era la forma de encerrarle era todo un investigador y un excelente policía nosotros hacemos lo que algunas personas creen que solo se puede hacer en la ficción yo creo que nosotros somos la encarnación de Sherlock Holmes y el doctor Thorndike y ese tipo de gente en el sentido de que podemos hacer que una pequeñísima prueba desvele toda la verdad durante más de un año una profesora de una escuela de primer grado estuvo recibiendo cartas llenas de odio y furia en un pequeño pueblo de montaña en Pensilvania muchas eran de carácter sexual algunas amenazaban con agresiones cuando los científicos analizaron las cartas destaparon que el acosador conocía muy bien a la víctima más de lo que nadie pudiera imaginar en 1993 empezaron a llegar cartas de odio al centro de enseñanza de Kulbao un colegio público de enseñanza primaria en la sierra de Pocono en la región este de Pensilvania las cartas no iban firmadas e iban dirigidas a la directora formulando graves injurias contra una profesora de lectura de primer grado Joan Chambers llevaba ocho años enseñando en el distrito escolar Chambers trajo hachís a la escuela y luego lo mostró en la sala de profesores como si fuera una gran broma creí que era alguien un empleado disgustado solo quería averiguar quién era y pensaba que podría solucionarse sentándome a hablar con esa persona y resolverlo pronto la propia Joan Chambers empezó a recibir las cartas tanto en casa como en la escuela estás a mi merced nadie lo descubrirá jamás quizás no lo crean pero soy más inteligente que todos vosotros terra estúpida el resto de docentes también recibió copias de las cartas en los buzones de correo del vestíbulo de la sala de profesores Joan Chambers era querida entre los alumnos y un objetivo ilógico de una campaña de odio estaba casada tenía un hijo de 10 años y ningún enemigo puedo hablar con confianza sobre las facultades pedagógicas de Joan otros profesores del distrito la recomendaban encarecidamente también gozaba de mucho respeto entre los padres era una pedagoga excelente todas las recomendaciones lo indican parecía que alguien le guardaba rencor miren en la mesa de Chambers parece que le gusta el Jack Daniels Chambers encontró la botella de whisky en el cajón de su mesa y explicó que habían desaparecido objetos personales me faltaban algunas cosas del cajón la fotografía de mi hijo conmigo y una amiga con su hija fue robada de mi mesa la policía sospechaba que uno de los profesores o un empleado de la escuela mandaba las cartas porque a menudo aludían a actividades que tenían lugar dentro del recinto escolar una de las cartas contenía una pista interesante una referencia sarcástica a la directora de la escuela llamándola Coronel Kling un personaje de la serie de televisión de los héroes de Hogan una vez se escuchó a una profesora de la escuela hablar así de la directora se llamaba Paula Naurochi al igual que Joan Chambers Naurochi también enseñaba en primaria y llevaba 18 años trabajando para el distrito escolar me cogió por sorpresa estaba convencida de que no era nadie de la escuela que habría cualquier otra explicación las cartas continuaron pero pronto se produjeron más incidentes el primero fue una cosa que Joan Chambers encontró debajo de la mesa iba a empezar la clase con los alumnos y me senté en la silla llevaba puesto un vestido y puse la mano por debajo para estirarlo y me la ensucié con heces y no podría describir lo que sentí se me revolvió el estómago fue horrible no podía creérmelo imposible que algo así suceda las cartas intimidatorias fueron enviadas al laboratorio del FBI en Cuántico Virginia descubrieron algunas huellas dactilares parciales pero poco más una de las cartas alertaba sobre un posible envenenamiento está claro que no tienes ni puta idea te digo a la cara lo burra que eres y sigues haciendo lo mismo en cuatro ocasiones esta semana podría haberte envenenado el café zorra no te trago unos días más tarde una cámara oculta grabó a varios profesores entrando en el aula vacía de Joan Chambers uno se llevó de la mesa de Chambers la taza de café era Paula Naurochi la fotografía robada de la mesa de Joan Chambers fue pegada a la fotografía de un desnudo fotocopiada y distribuida por todo el patio de la escuela enviada por correo a los padres y también engancharon una copia en la puerta de una tienda del pueblo llamaban a los padres para decirles que yo era lesbiana que tenía el sida que no tendría que estar enseñando a sus hijos era algo impensable era tal la violación hacia mi persona el FBI sugirió someter a Joan Chambers a un detector de mentiras para validar sus varias reclamaciones Paula Naurochi también se ofreció voluntaria para una prueba con el detector de mentiras esperando limpiar su nombre después de las sospechas levantadas a raíz de su referencia al coronel Klink y el incidente de la taza de café una de las dos no la pasó con la pregunta más crucial de todas después de 10 meses de cartas amenazadoras montajes fotográficos y una vigilancia secreta por vídeo la policía creyó haber dado con una pista en el caso de acoso Joan Chambers y Paula Naurochi ambas se sometieron a la prueba del polígrafo y fueron preguntadas sobre las cartas intimidatorias las dos fueron interrogadas sobre su participación en el envío o la confección de cualquiera de las cartas de acoso una la superó la otra falló me dijeron que no había superado el polígrafo Paula Naurochi se convirtió en la principal sospechosa estaba muy turbada no podía creer que en vez de mejorar la situación la hubiera empeorado la interrogaron sobre el incidente en la comisaría de policía del municipio de Culbo y aclaró al jefe de policía Flugel Tony si soy yo lo hago sin darme cuenta y luego prosiguió nunca probaréis que soy yo le dije que necesitaba su ayuda porque nada de eso tenía sentido necesitaba que alguien realmente se ocupara de la situación meticulosamente de la forma que evidentemente se requería e intenté que sonara lo más ridículo posible cuando dije que si lo había hecho yo no sabía que lo estaba haciendo lo que era totalmente absurdo a mi modo de ver en mi opinión más tarde dijo que lo que quería decir era que no había sido ella y que no probaríamos que era ella porque no había hecho nada Naurochi dijo que le habían grabado cogiendo la taza de café de Joan Chambers porque la propia Chambers se lo había pedido la cinta de la cámara de vigilancia muestra a Joan Chambers y Paula Naurochi en la misma aula y saliendo juntas momentos antes de que Paula vuelva a buscar la taza de café la policía preguntó a Naurochi si podían registrar su casa y de nuevo aceptó voluntariamente se llevaron una máquina de escribir vieja que teníamos se llevaron diferentes clases de papel y diferentes sobres los análisis de la máquina de escribir de Naurochi revelaron que no era la usada para escribir las cartas intimidatorias el papel y los sobres de Naurochi tampoco coincidían con los usados en las cartas Naurochi tenía fama de ser una profesora que enseñaba a golpe de libro y con una disciplina muy estricta lo que contrastaba totalmente con el estilo relajado y disperso que Joan fomentaba en el aula según la versión de la policía Paula tenía celos del método pedagógico inconvencional de Joan Chambers y la popularidad que ese modo de hacer había suscitado Paula Naurochi era una profesora más de manual conservadora a favor de métodos de enseñanza tradicionales mientras que Joan Chambers iba a clase en tejanos y una camiseta de Mickey Mouse y hacía cosas como guerras de agua con los administradores de la escuela lo que según la policía enfurecía a Paula Naurochi la investigación prosiguió al igual que las cartas con amenazas los padres recibieron cartas que decían que yo abusaba sexualmente de los niños creí que era el fin de mi carrera ya me veía en la cárcel y pensé que no sabía lo que iba a ocurrir solo que un niño malinterpretara una caricia adiós a todo y yo era una profesora mimosa abrazaba a los críos y los sujetaba cuando se ponían a llorar en otoño de 1994 las cartas incluyeron amenazas de muerte para su seguridad Joan Chambers fue trasladada a otra escuela poco después de su traslado delante de la puerta de la escuela apareció una caja envuelta en papel rosa dentro una muñeca Barbie con el pescuezo degollado con una cuchilla de afeitar y cubierto de pintura de color rojo sangre el vestido era idéntico a uno que solía llevar Joan Chambers también los cabellos estaban cortados y peinados al estilo de Chambers le decía adiós a mi marido como si quisiera que me recordara diciéndole adiós yo vivía cada día pensando que muy posiblemente podría ser el último en noviembre de 1994 Chambers dijo que un coche había intentado apartarla de la autopista dijo haber visto la cara de la conductora salgo de la carretera me ahogo a un lado mira me está mirando directamente jamás olvidaré esa mirada jamás nunca la olvidaré me miraba fijamente dijo que la cara que vio era una cara conocida cuando Joan Chambers llamó a la policía para informar que un coche había intentado echarla de la calzada dijo haber reconocido el rostro de la otra conductora la vi me estaba mirando sé que Paula Naurochi conducía ese coche Paula Naurochi negó la acusación pero fue arrestada y acusada de hostigamiento acecho asalto simple y agravado formular amenazas violentas y poner en peligro la vida de Joan Chambers más de 100 cargos en total me enteré de que me habían acusado de muchas muchas cosas horrendas de las que no había oído hasta entonces el distrito escolar la suspendió de su plaza docente con paga si la condenaban podía cumplir cinco años en prisión después de la detención de Naurochi las cartas amenazas y envíos por correo pararon Naurochi defendía su inocencia y contrató la ayuda de un abogado y un detective privado el detective era un expolicía del estado e incluso él admitió que la situación de Paula no pintaba bien mi primer pensamiento fue que probablemente era culpable parecía aplastante cuando estudiabas la reclamación en su conjunto el FBI había encontrado algunas huellas dactilares parciales en las cartas intimidatorias pero no las habían casado con las de Paula Naurochi la defensa quería comprobar si había ADN presente en aquellas cartas el ADN es la sustancia química que existe en todas nuestras células se detecta en la sangre la piel el cabello el hueso la saliva el sudor el semen y las mucosidades no hay dos personas con el mismo perfil de ADN a excepción de los gemelos idénticos el fiscal autorizó la prueba de ADN solicitada por la defensa solamente si los resultados se hacían íntegramente públicos con independencia del resultado la defensa de Paula quería asegurarse de que ella entendía las ramificaciones de un acuerdo como aquel me preguntó si podría haber algún motivo por el que mi ADN estuviera presente o si existía alguna posibilidad y le respondí que no Paula si hacemos la prueba y aparece tu ADN en los sellos o en las olapas de los sobres lo más probable es que vayas a la cárcel inmediatamente inmediatamente acordamos seguir adelante si había una posibilidad que finalmente arrojara alguna luz sobre todo el asunto no me opuse en absoluto el coste de la prueba de ADN aproximadamente 7000 dólares debería asumirlo Paula Naurochi las muestras de sangre de Paula y su marido fueron enviadas al laboratorio local junto con las cartas de amenaza y los sobres la cantidad de ADN que se encuentra en el dorso del sello o en la solapa de un sobre depende de lo mucho que se haya lamido cuántas células se desprendan de la boca hay variables y es complicado predecir exactamente el valor que tendrá pero estará en algunos casos hay más ADN que en otros primero los científicos levantaron los sellos del sobre usando vapor con un hisopo se recogieron del dorso de cada sello y cada solapa de sobre las células epiteliales presentes en la saliva se halló ADN detrás de un grupo de sellos y en una solapa de un sobre el número de células recuperadas era tan pequeño que los científicos realizaron un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa o PCR que amplía o replica el ADN de esas pocas células a fin de crear el número suficiente para la prueba el ADN de los sellos y la solapa del sobre se añadió a una solución de PCR un cóctel químico de enzimas nucleótidos y cebadores luego se puso en un termociclador para replicarlo un proceso de evolución de color produce una serie de puntos azules y se visualiza que variación del gen alfa DQ está presente en el perfil genético si existe aunque sea una diferencia de base en los 3,3 billones de parejas base de la hebra de ADN de un individuo el ADN no coincidirá con el punto correspondiente lo que esperamos ver es como se compara este ADN que hemos extraído con el ADN de otra persona si el ADN es de una misma fuente se obtiene el mismo patrón de puntos azules sobre una banda blanca este es el perfil genético del individuo que chupó los sellos cuando se comparó el perfil de ADN de Paula Naurochi y el de su marido con el ADN del dorso de los sellos no hubo coincidencias por ejemplo Paula Naurochi tiene dos puntos y el ADN de detrás del sello solo tiene uno por eso inmediatamente podemos excluir a Paula con este único marcador genético miramos cinco marcadores genéticos diferentes y cuatro de cinco excluían a Paula se encontró ADN y no coincidía con el de Paula y no coincidía con el de Lynn Naurochi ¿qué significaba? significaba que quien había lamido esos sellos no era ni Lynn ni Paula pensamos que eso tiraba por los suelos todo el caso pensamos que éramos libres armados ahora con el perfil de ADN del acosador empezó la cacería cuando las pruebas de ADN de los sellos y la solapa del sobre no casaron con Paula Naurochi ni su marido los abogados de la defensa dieron un paso adelante querían encontrar a la persona cuyo ADN estaba en las cartas de amenaza si Paula no lo había hecho solo había una persona que podía ser culpable porque solo había otra persona que conociera las circunstancias de todas esas cartas que supiera todo lo que sucedía y esa era Joan Chambers ¿era posible que la víctima acosada fuera quien había escrito las cartas de amenaza y se las hubiera enviado a sí misma? la defensa destapó cierta información que apuntaba en esa misma dirección la policía de la ciudad vecina de Carbondale Pensilvania contó a los detectives de la defensa que Chambers había presentado denuncias por incidentes sospechosos desde robos hasta incendios dijeron todos los crímenes de los que ha sido víctima tienen algo raro y así de memoria empezaron a recitar diferentes crímenes de los que se suponía que había sido víctima cuando Anderson investigó la vida laboral de Chambers se enteró de que Chambers había informado de cartas de amenazas similares y también de haber encontrado heces en su silla del aula mientras trabajaba en otra escuela del distrito unos años antes ha adoptado el patrón de víctima y tener ese rol de víctima me dice una cosa y no soy experto en estos temas pero me dice que quiere llamar la atención de quien sea quiere ser el centro de atención para averiguar que el ADN de las cartas intimidatorias era el de Joan Chambers Jim Anderson necesitaba el perfil de ADN de ella por eso escarbó en su basura una vez se arroja la basura al contenedor el propietario cede todos sus derechos legales sobre el contenido una pajita de beber lo que parece un pañuelo usado las pajitas de plástico los pañuelos usados y un algodón con cera del oído todos artículos con posible material genético fueron mandados al laboratorio de ADN para ser analizados la doctora Lichten Wallner identificó dos perfiles de ADN distintos en las muestras de moco saliva y cera halladas en la basura de Chambers uno de esos perfiles de ADN coincidía con el ADN de los sellos y de la solapa del sobre el ADN de uno de los miembros de la familia era similar al ADN del dorso de los sellos y del sobre con estos resultados de ADN la defensa solicitó que se retiraran todos los cargos contra Paula Naurochi la fiscalía rehusó y Johan Chambers proporcionó una muestra de sangre para que fuera analizado su ADN otra vez el ADN de la sangre de Chambers casó con el ADN hallado en los sellos y en la solapa del sobre se ve como los cinco marcadores genéticos se alinean perfectamente entre el ADN de Johan Chambers y el ADN del dorso de los sellos timbrados las probabilidades de que una persona en la población aleatoria de Estados Unidos tuviera la misma combinación de cinco genotipos comprobados era de una entre 14.925 la coincidencia era bastante significativa porque era una comunidad reducida así que es improbable que haya por ahí muchas personas con un patrón de ADN similar a pesar de este segundo test de ADN la fiscalía volvió a rechazar retirar los cargos contra Paula Naurochi durante el juicio el fiscal presentó las pruebas circunstanciales contra Paula Naurochi incluido el incidente de la taza de café y la referencia al coronel Klink en una de las cartas de amenaza la defensa por su parte llamó a declarar a testigos de la antigua escuela del distrito de Johan Chambers para que explicaran que había interpuesto las mismas demandas hacía unos años pero fueron las pruebas de ADN las que más asombraron a los presentes en la sala el ADN definitivamente cayó como una bomba la saliva de Johan Chambers estaba en los sellos de una de las cartas de amenaza y en la solapa de otro sobre era increíble pero al prestar declaración bajo juramento Johan Chambers tenía una explicación dijo que el fiscal la había dejado sola con las pruebas y que los sellos cayeron de uno de los sobres dijo que los había lamido para pegarlos y que como no había funcionado los pegó con pegamento como poco mostró tener poco juicio y como mucho había alterado pruebas importantes el fiscal el fiscal no pudo explicar por qué Johan Chambers había estado sola con las pruebas y no pudo explicar por qué se había encontrado el ADN también en la solapa del sobre la doctora Lichten Wallner testificó que no había rastro de residuos de pegamento en los sellos cuando ella misma los retiró para las pruebas de ADN como coleccionista de sellos tiene experiencia en distinguir cola de pegar de un adhesivo de sello habitual reconozco la goma porque conozco los sellos y me pareció la goma que se usa en los sellos de Estados Unidos recientes y es suave y resbala y así es como ella no había muestras aparentes de haber usado pegamento el juicio duró cinco días y llevó al jurado menos de dos horas decidir un veredicto Paula Naurochi fue declarada inocente la reacción al veredicto fue lo más alucinante que he visto jamás la víctima acosada recibió el trato de una acusada y la acusada el trato de una víctima en el pasillo los miembros del jurado buscaban a Paula Naurochi y la abrazaban y le decían lo mucho que la querían mientras que Joan Chambers abandonó la sala prácticamente ignorada Joan Chambers niega haber creado la campaña de amenazas contra su persona como iba a hacerme esto a mí misma no creo que pudiera funcionar en este mundo como madre como profesora como esposa si fuera capaz de hacer un acto tan enfermizo en mi contra creo que Joan Chambers se lo hizo a sí misma sí creo que llamando la muñeca Barbie creo que todo era un escenario para Joan espero que la lección que los demás puedan aprender de esto es que uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario y que no se presupone que eres culpable hasta que se demuestre que eres inocente me gustaría borrar todas las presunciones de la faz de la tierra y que las personas se fiaran solamente de los hechos no de las intuiciones o de lo que sea que produzca unos resultados tan horrorosos nunca he visto algo igual y si cubriera más casos durante los próximos 40 años creo que al final tendría la misma respuesta Paula Naurochi gastó más de 100.000 dólares en su defensa legal y científica Paula Naurochi ha presentado los documentos con el propósito de demandar a Joan Chambers al jefe de policía y al distrito escolar de Pocono Mountain tanto Paula Naurochi como Joan Chambers siguen con su actividad docente en el distrito escolar de Pocono Mountain en escuelas diferentes la policía de Phoenix Arizona fue la encargada de resolver el misterio de un miembro humano hallado en un contenedor de basura con tan solo la pequeña parte de un cuerpo los arqueólogos toxicólogos y expertos en ADN pudieron reunir suficiente información sobre la víctima para conducir a la policía hasta el asesino crímenes imperfeitos el 8 de junio de 1992 un hombre que estaba rebuscando en un contenedor de basura hizo un descubrimiento aterrador un pordiosero encontró una enorme bolsa de plástico y la abrió sin saber lo que había dentro y vio que era una pierna humana también había una sierra los detectives de homicidios de Phoenix Enrico Fargosino y Josep Petrosino fueron los primeros en llegar al escenario del crimen creo que cuanto más tiempo estoy aquí más siniestro me parece el caso da miedo desde que vine a vivir aquí ha habido muchos incidentes en los que ha hecho falta llamar a la policía el conductor de un camión de basura Jesse Penia dijo a la policía que había vaciado el contenedor una hora antes el contenedor no está donde yo lo había dejado así que alguien lo ha movido no sé quién habrá sido enseguida pensé que los miembros de la víctima habían sido esparcidos por todos los contenedores de la zona y que íbamos a tener que buscar otras partes del cuerpo de la víctima en otros contenedores los detectives registraron todos los contenedores en un radio de 8 kilómetros confiaban en encontrar más partes del cuerpo para poder estudiar la ficha dental las huellas dactilares o informes de personas desaparecidas no encontraron nada aunque no había material suficiente para hacer una autopsia completa el médico forense determinó que la pierna correspondía a un hombre blanco de unos 30 o 40 años de edad la presencia de cicatrices en la rodilla indican que se trata de una persona que ha sufrido algún golpe o una operación en este caso eran cicatrices quirúrgicas había pasado por una intervención en la rodilla inicialmente los investigadores creyeron que las cicatrices iban a servir para identificar a la víctima hasta que se enteraron de que las intervenciones de rodilla son muy comunes analizamos el músculo del muslo y a la hora de buscar un posible consumo de drogas encontramos unos niveles muy altos de metanfetaminas o speed y grandes cantidades de pequeñas trazas de su principal metabolito anfetamina una posible indicación de que el incidente estaba relacionado con las drogas el doctor Kean aseguró que la víctima ya estaba muerta cuando le seccionaron la pierna la relativa ausencia de sangre en la pierna indicaba que había sido amputada después de la muerte cuando ya se había detenido la circulación sanguínea en el cuerpo estaba claro que no era una pierna enferma y tampoco había signos de que fuera consecuencia de un accidente como un accidente industrial la causa exacta de la muerte no era posible determinarla con tan solo una pierna así que lo clasificamos como un homicidio con violencia la víctima había sido asesinada un antropólogo midió el femur el hueso más largo del cuerpo humano y calculó que la víctima debía tener 1,80 de estatura entre los informes de personas desaparecidas no había ningún hombre blanco de 30 a 40 años 1,80 de estatura y posiblemente consumidor de metanfetaminas las metanfetaminas son una droga ilegal un estimulante comúnmente conocido como speed o crack hacia mediados de los 90 las autoridades dijeron que los narcotraficantes mexicanos estaban introduciendo grandes cantidades de droga en Arizona la metanfetamina superaba a la cocaína como la droga con más adictos según la estadística de los centros antidroga de Arizona con el aumento en el uso de la anfetamina también aumentó el número de personas dedicadas a su fabricación y distribución varios días después de ser encontrado el miembro los investigadores recibieron una llamada sobre un traficante de metanfetaminas desaparecido la policía confiaba en que fuera la oportunidad que buscaban la policía de Phoenix Arizona se enfrentaba a una tarea prácticamente imposible encontrar a un asesino suelto en la ciudad y sin más prueba que una pierna los análisis forenses revelaron que el individuo era un hombre blanco de entre 30 y 40 años y uno 80 de estatura poco después de completar los análisis una mujer llamó a la central de policía preguntando cómo se rellenaba el impreso para notificar la desaparición de una persona dijo que su novio no había regresado a casa ya lleva varios días desaparecido ¿qué hago para rellenar un impreso de personas desaparecidas? llevaba zapatillas y pantalones cortos dijo que a veces se marchaba se iba a Las Vegas y se quedaba allí un par de días pero que siempre volvía y que siempre respondía a los mensajes telefónicos pero que esta vez no había sido así la mujer dijo que su novio era Norman Closs y a primera vista respondía al perfil Closs tenía 32 años medía 1,80 estaba operado de una rodilla y era traficante de metanfetaminas era un hombre muy abierto y sociable tenía muchos amigos en el valle nadie dijo nunca nada malo de él que yo recuerde aunque Norman Closs caía bien a la gente sin duda también tenía enemigos quiero que se tome su tiempo mire las fotos detenidamente y nos diga lo que piensa le haremos unas preguntas Patricia la novia de Closs identificó la cicatriz de la rodilla y las zapatillas y los calcetines como los que normalmente usaba Norman pero los investigadores querían estar seguros de la identificación de modo que recurrieron a la prueba de ADN si se pensaba que la pierna podía pertenecer a Norman Closs busquemos a sus padres y comprobemos su ADN puesto que la mitad de nuestro ADN procede de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre habría sido muy sencillo determinar si la pierna era de Norman comparando su ADN con el de sus padres pero cuando los detectives supieron que Norman era adoptado comprendieron que eso sería imposible los científicos confiaban en encontrar otra forma de conseguir una identificación al investigar el pasado de Closs la policía descubrió que había donado uno de sus riñones a su hermana pequeña sin muchas esperanzas la policía se puso en contacto con el hospital de Houston Texas en el que se había realizado el trasplante rutinariamente se toman muestras de células de los posibles donantes para asegurarse de que el receptor no rechaza el órgano por suerte para los investigadores el hospital de Houston mantenía la política de conservar las muestras de células durante 100 años por fin sería posible hacer una prueba de ADN esta autoradiografía muestra el ADN del músculo de la pierna comparado con las células de Norman Closs que se habían obtenido la interpretación de las autoradiografías es muy sencilla se trata de comparar las muestras cuando uno mira las muestras de ADN la pregunta que surge es coinciden ambas están orientadas igual aparecen en el mismo lugar en las autoradiografías es muy fácil y sencillo de interpretar la pierna o el músculo de la pierna pertenecía a Norman Closs nunca había tenido un caso de ADN en el que se diera una coincidencia tan precisa me quedé entusiasmado cuando lo vi e inmediatamente informé a su familia en Texas ahora que la policía había identificado a la víctima el objetivo era identificar al asesino me preocupaba pensar que podía haber alguien por ahí que había perdido la cabeza y podía causar muchos problemas a la policía de Phoenix la policía empezó a interrogar a los amigos de Norman para averiguar cuál había sido su paradero en los últimos días la novia de Norman Patricia fue la que más colaboró nos dijo que Norman tenía un extenso pasado como cocinero de metanfetaminas una de las últimas personas que probablemente había visto era su socio que también era cocinero de metanfetaminas llamado Graham King los dos habían sido amigos durante mucho tiempo pero habían tenido roces recientemente y se habían convertido en rivales dentro del mundo de la droga los detectives encontraron el coche de Norman Closs a tan solo una manzana de la casa de King con una orden de registro los detectives intentaron buscar una forma segura de registrar la casa de King que era una fortaleza dos terribles rottweilers vigilaban el jardín trasero se montaron cámaras fuera para seguir los pasos de King en cualquier punto de la propiedad también había tiradores apostados de forma que cubrían hasta el último rincón de la casa las puertas y las ventanas fueron reforzadas solo con un bulldozer se podía entrar en aquella fortaleza y por supuesto como fabricante de drogas eso le daría tiempo para deshacerse de muchas pruebas la policía esperó a que King saliera hacia su coche antes de enseñarle la orden de registro una vez dentro los investigadores descubrieron un arsenal coleccionaba armas todo tipo de armas armas de fuego ballestas cuchillos de lanzar y navajas todo escondido dentro de la casa también había escondrijos y grietas especiales para colocar las armas en su cama en las paredes detrás de las puertas tenía todas las armas que se pueda uno imaginar desde armas de hace 400 años hasta las actuales los detectives también encontraron marihuana y metanfetaminas probablemente tomaba estos productos con más frecuencia de lo que debía es posible que le hubiera afectado a la cabeza y en la lavandería los investigadores observaron que alguien presumiblemente King había pintado recientemente las paredes y el suelo se notaba que era pintura reciente olía mucho a pintura también olía a lejía y a detergente para el suelo pero pudieron los investigadores averiguar si la lavandería había sido el escenario de un crimen o habían llegado demasiado tarde la pintura había cubierto posibles pruebas en la lavandería de la casa de Graham King las paredes y el suelo habían sido pintados recientemente y la habitación había sido desinfectada bien King o una meticulosa ama de casa se había tomado muchas molestias para esconder algo decididos a descubrir lo que pasaba los investigadores retiraron la mesa para planchar que estaba empotrada en la pared rico echa un vistazo a esto detrás de la mesa había unas pequeñas manchas encontramos unas manchas que parecían ser de sangre cogimos muestras y echamos abajo toda la pared las manchas fueron evaluadas con un Castle Mayer que reacciona al componente de hierro que hay en la sangre la prueba dio positivo a pesar de los grandes esfuerzos por limpiar el lugar aún se veían restos de sangre humana cosa que delataba que allí había habido un importante derramamiento de sangre el siguiente paso era determinar de quién era la sangre el ADN de las pequeñas manchas de la pared se comparó con el ADN de los músculos de la pierna amputada coincidían vaya esto reafirma mi creencia en el poder de la tecnología RFLP y de la tecnología del ADN Graham se negó a responder a las preguntas pero la policía pronto recibió una sorpresa una llamada telefónica de uno de los amigos de King quien sospechaba que estaba metido en un juego sucio era Troy Killip quien dijo que él estaba trabajando en el jardín trasero de Graham King cuando Norman Closs entró en la casa pero nunca salió aunque no se le podía considerar un testigo ocular era lo segundo mejor alguien que lo había oído todo esta es la grabación de su declaración a la policía oí muchos gritos y forcejeos oí que alguien gritaba pues mátame 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 joder le oí decir mi nombre oí el disparo lo oí todo oí el sonido de un hacha no sé qué es lo que le hicieron porque no puedo visualizarlo pero me basta con los ruidos y los gritos que oí y el hecho de que ya no salió de la casa Troy Killip contó a la policía que esperó durante una hora y luego llamó a la puerta para recoger sus cosas me puse a dar golpes en la puerta de la casa y él retiró las barras de la puerta que era de acero y salió y me dijo pasa pasa y al entrar noté un olor fuerte a detergente de pino por todas partes me di la vuelta y me marché Killip también dijo que King y Klaus se habían puesto a discutir pero que no se trataba de negocios sino de una mujer la novia de Graham King había tenido relaciones con Norman Klaus y posiblemente estaba embarazada de este último Graham King se enteró y eso fue lo que en mi opinión motivó el crimen es una importante operación de drogas eso es lo que ocurre y a ese tipo le mataron porque se estaba tirando a la mujer del otro por eso le mataron fue la metanfetamina que la fabrican aquí mismo en Phoenix Graham King fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado a pesar de los resultados de la prueba de ADN y de la opinión del forense quien mantenía que Norman Klaus ya estaba muerto cuando le amputaron la pierna la novia de Norman Patricia se niega a creer que Norman esté muerto lo cual se hizo evidente cuando la entrevistamos Norman no está muerto fue todo un montaje tengo la impresión de que no hay ninguna base de verdad por lo tanto en conciencia no puedo contribuir a una falsedad Patricia cree que Norman fingió su propia muerte para evitar un enfrentamiento relacionado con la droga los fiscales se preparaban para el juicio y tenían otro reto persuadir a su principal testigo de que testificara los fiscales creían que Norman Klaus había ido a casa de Graham King sin saber que éste estaba furioso por su relación con su novia ¿qué es lo que te pasa? ¿ocurre algo? ¿de qué estás hablando? entablaron una discusión vete al infierno te voy a matar metió el cadáver en bolsas de basura más tarde tiró las bolsas en distintos contenedores por toda la ciudad aunque King pintó y desinfectó la lavandería unas pequeñas manchas de sangre en la pared detrás de la mesa de la plancha fueron su perdición le faltó limpiar un pequeño trozo de pared en el que dejó pruebas de que allí se había producido un crimen tuvimos mucha suerte trabajamos mucho pero por suerte ocurrieron cosas con las que no puedes contar en este trabajo y King tiró una pierna en un contenedor que estaba completamente vacío por desgracia para él habían vaciado el contenedor como una hora antes de que él tirase la pierna adentro de lo contrario nunca hubiéramos encontrado a Norman Closs seguiría siendo una persona desaparecida ninguna de las restantes partes del cuerpo de Closs fue encontrada este caso requería una amplia variedad de técnicas forenses la antropología determinó la estatura de la víctima la toxicología encontró la metanfetamina las pruebas de ADN coincidieron con las células de tejido de la víctima que habían estado almacenadas durante 10 años finalmente la prueba Castlemeyer identificó lo que el asesino no había visto una pequeña mancha de sangre detrás de la mesa de la plancha que la prueba de ADN confirmó que era de Closs pasamos de no saber cómo íbamos a sacar el caso con tan solo una pierna a poder demostrarlo con certeza médica y testimonial en un futuro no muy lejano la prueba de ADN en una sola gota de sangre podrá identificar cosas como el género de la víctima el color del pelo y de los ojos la estatura el peso y la etnia antes del juicio los fiscales se encontraron con una dificultad cuando su testigo Troy Killip se negó a testificar diciendo que temía por su vida no estoy dispuesto a ir a ningún juzgado ni a ninguna parte esos tipos ganaron 3 millones y medio de dólares el año pasado y me da miedo que ese tío se vuelva loco y venga por mí porque tiene dinero para hacer lo que le dé la gana de modo que los fiscales llegaron a un acuerdo con Graham King le propuse un trato porque esa gente le tenía miedo a Graham King King accedió a declararse culpable de homicidio en segundo grado que suponía una sentencia de 20 años en una cárcel de macho a seguridad en lugar de ir a juicio y arriesgarse a la pena de muerte fue un buen trato para él la mejor operación de su vida 20 años no será tan viejo cuando salga desde luego no para alguien que fabrica metanfetaminas y mata a gente me preocupa mucho que Graham King sea puesto en libertad y creo que será una amenaza para la sociedad y que volverá a matar este es uno de esos casos que nunca olvido y siempre que doy charlas sobre ácido desoxirribonucleico en universidades y otros sitios hablo de él el ADN fue decisivo en esta investigación sin él nunca habríamos resuelto el caso pero incluso ahora 10 años más tarde la novia de Norman Closs sigue sin aceptar los resultados forenses continúa creyendo que Norman fingió su propia muerte y que algún día volverá hola deja tu mensaje al oír la señal y Norman y yo te devolveremos la llamada muchas gracias adiós en 1997 dos años después de una serie de secuestros y agresiones sexuales sin resolver en California una de las víctimas de pronto recordó un detalle importante de un crimen que nunca había contado a la policía dejó algunas pruebas forenses en el coche del agresor pruebas que dejaron una fuerte huella escondida al pie de las impresionantes montañas de Sierra Nevada Visalia, California tuvo en 1995 una publicidad no deseada un violador en serie acosaba a mujeres jóvenes y a veces las agredía a la luz del día todas las descripciones del agresor eran similares pero no idénticas esta mujer fue la primera víctima a la que llamaremos María yo tenía 16 años solo intentaba sacar buenas notas y portarme bien en el colegio el 14 de julio de 1995 cuando María se disponía a entrar en su casa se quedó un momento fuera para fumar un cigarrillo y justo cuando lo encendió apareció un desconocido le apuntó con una pistola le ordenó que subiera a su coche y le dijo que si no lo hacía la mataba el hombre admitió haber tomado anfetaminas la llevó a un lugar apartado la agredió sexualmente y luego la dejó irse en el hospital no se pudo encontrar ningún material biológico adecuado para una prueba de ADN María describió a su agresor como un joven blanco con pelo rizado y 1,80 de estatura su arma era una pistola semi-automática su cara se me ha quedado grabada para siempre te sientes triste traicionada herida enfadada te pones furiosa lo pasas muy mal María dijo que el agresor conducía una camioneta azul o gris la policía encontró huellas de neumático en el lugar de los hechos las fotografiaron y sacaron un molde de las huellas 10 días después se produjo otro incidente una mujer de 32 años aparcó en un centro comercial y fue acosada por un joven blanco que conducía un Ford Bronco Blanco dame el bolso vamos voy a disfrutar metiéndotela lárgate imbécil ella le insultó y él se marchó dos semanas más tarde una chica universitaria fue abordada por un hombre con un thunderbird azul que le preguntó por una dirección estoy buscando la calle esplanata te subes y me ayudas lo siento mucho la chica notó algo sospechoso y se fue corriendo esa misma mañana el mismo hombre paró a una joven a la que llamaremos Ann ¿puedes decirme dónde está la calle espanosa? está a tres manzanas todo derecho ya ¿te importaría subir al coche y me enseñas dónde está exactamente? Ann accedió a subirse al coche para enseñarle el camino vale era el tipo de hombre que consigue atraer a las chicas para que se suban a su coche porque tenía un aspecto agradable parecía educado y tenía un buen coche por el camino se detuvo detrás de un granero diciendo que necesitaba un poco de aire fresco Ann vio que en el asiento de atrás tenía drogas y todo tipo de material pornográfico imágenes pornográficas que representaban degradación y violencia hacia las mujeres temiendo por su seguridad decidió huir cuando abrió la puerta el hombre le apuntó en la cabeza con una pistola la maniató la golpeó en la cabeza y la violó después la dejó marcharse recorrió más de dos kilómetros buscando ayuda aquí el 911 ¿tiene usted alguna emergencia? el problema es que aquí ha venido una chica desnuda alguien ha debido abusar de ella está aquí en mi casa ¿se presentó desnuda? sí Ann describió al agresor como especialmente degradante se puso a escupir y mientras lo hacía dijo que odiaba a las mujeres que eran unas zorras me dijo que yo era una zorra no dejaba de llamarme zorra a la vez que me golpeaba ese hombre era particularmente brutal particularmente degradante con las mujeres a las que agredía y así fue en los tres casos en el lugar de los hechos la policía encontró huellas de disparos que posiblemente realizó el agresor Ann dijo que el arma era una pistola semiautomática el mismo tipo de pistola utilizada en la agresión a María las tres víctimas describieron de forma distinta la apariencia física del agresor y si se trataba del mismo hombre la policía se preguntaba por qué llevaba vehículos diferentes en cada ocasión los detectives de Visalia, California investigaban cuatro incidentes aislados de tentativa de secuestro robo y agresión sexual en cada caso el agresor había sido descrito como un hombre blanco alto y joven que llevaba una pistola semiautomática dejó atrás muy pocas pruebas la huella de un zapato en uno de los casos y unas huellas de neumáticos en otro pero los vehículos eran diferentes y las víctimas daban una descripción diferente del agresor dando lugar a dudas sobre si se trataba del mismo hombre había cierta discrepancia en cuanto a la estatura cosa que es frecuente cuando intentas describir a un hombre que acaba de agredirte sexualmente y ha abusado de ti a punta de pistola también había versiones distintas respecto al pelo del sospechoso el largo de su pelo la primera oportunidad en el caso surgió cuando la policía de Fresno, California a una hora de coche de Visalia arrestó a un hombre sospechoso de haber cometido delitos similares descubrimos que un sospechoso de las mismas características y con un coche similar había realizado dos intentos de secuestro en su ciudad a última hora de la tarde precisamente el mismo día que estuvimos entrevistando aquí a una de nuestras víctimas para ver si era el mismo hombre que estaba agrediendo sexualmente a mujeres aquí en Visalia la policía le mostró a María una serie de fotografías en las que se incluía al sospechoso de Fresno pero María no pudo identificar a ninguno de los hombres no es ninguno de estos después la policía enseñó las fotografías a Ann estoy casi segura de que es ese de ahí mostramos las fotografías a una de las víctimas y esta identificó al sospechoso la policía de Visalia estaba convencida de haber encontrado al culpable pero había un problema en las primeras entrevistas con la policía tanto María como Ann dijeron que su agresor tenía muy poco pelo en el pecho el sospechoso de Fresno tenía mucho pelo en el pecho y su número de zapato no coincidía con la huella encontrada en uno de los escenarios la policía dudaba que el hombre de Fresno fuera su agresor sus sospechas se confirmaron pocos días después cuando en Visalia comenzaron de nuevo las agresiones sexuales un hombre blanco en un Thunderbird azul abordó a una niña de 14 años y a su hermana de 6 en un cruce e intentó convencerlas para que se subieran a su coche cuando ellas se negaron se marchó pocas horas después la policía vio un Thunderbird azul aparcado en el aparcamiento de una tienda el conductor coincidía con la descripción que habían dado las dos niñas era Chad Melvin Mancebo de 20 años hijo de un conocido granjero de la zona estaba casado no tenía antecedentes pero la policía encontró anfetaminas en su coche su modus operandi con esas mujeres reflejaba a alguien que tomaba anfetaminas o crack en grandes cantidades era muy agresivo era brutal y despectivo con las mujeres son rasgos típicos según mi experiencia de alguien que es adicto a las anfetaminas entre las fotografías que le mostró la policía María identificó positivamente al hombre que la había agredido sexualmente estaba temblando recuerdo que se echó a llorar evidentemente estaba muy alterada estoy seguro de que ver la fotografía le trajo horribles recuerdos de ese día en el que había sido secuestrada y violada brutalmente pero María dijo que el vehículo de su agresor era una camioneta no un sedán la policía no encontró información de que Mancebo hubiera tenido nunca una camioneta y también pedí a mi agencia que comprobara los vehículos que habían sido robados en el último mes que pudieran coincidir con la descripción pero no se encontró nada no pude conseguir ninguna pista en la casa de Mancebo la policía encontró unas zapatillas de deporte los analistas forenses compararon las zapatillas de Mancebo con la huella encontrada en uno de los lugares pero no hubo un resultado concluyente Anne también identificó a Mancebo como su agresor entre las fotografías que le mostró la policía pero tan solo unas semanas antes había identificado a otro hombre distinto debido a estas inconsistencias los fiscales querían algo más que una identificación por parte de las víctimas confiaban en encontrar pruebas forenses es él en base a la identificación de las víctimas Chad Mancebo de 20 años fue detenido por haber secuestrado y agredido sexualmente a Anne y a María lo más horrible del caso es la enorme violencia con la que actuaba ese hombre violación robo y secuestro a punta de pistola a los fiscales les pareció que Mancebo no estaba demasiado preocupado por los cargos estaba abstraído en sí mismo se había metido en un buen lío y no entendía por qué su padre y su madre no le sacaban de allí pidió repetidamente que llamaran a sus padres para que fueran a recogerle parecía estar convencido de que no le iba a pasar nada el problema con el que se enfrentaban los fiscales era que una de las víctimas anteriormente había identificado a otro hombre nuestros recuerdos en realidad no son nada precisos y las víctimas cuando son agredidas la mayoría de las víctimas suelen ser atacadas de noche cuando está oscuro de modo que ya tienes una desventaja visual también sabemos que la visión disminuye cuando estamos en una situación de pánico cuando tenemos miedo si es ese así que cuando la víctima dice que ese es el hombre y que está segura de que él era el agresor es muy posible que se equivoque sin pruebas forenses los fiscales sabían que el abogado defensor de Mancebo impugnaría la identificación hecha por la víctima mientras Mancebo esperaba su juicio los investigadores entrevistaron a su mujer a pesar de las circunstancias trató de ayudar en esa época estaba embarazada de su primer hijo y sabía que él tomaba anfetaminas era consciente de sus excéntricas tendencias sexuales que se agudizaban cuando tomaba anfetaminas pero no creo que sospechara que su marido estuviera implicado en estas cosas la casa de los Mancebo estaba situada en la granja de los padres de él en la que había muchos vehículos una búsqueda en la base de datos de las oficinas de tráfico de California confirmó que Chad Mancebo no era propietario de la camioneta azul o gris que María había descrito pero su padre si lo había sido y la había vendido recientemente la policía localizó la camioneta a 95 kilómetros de allí este es un vídeo de la policía en el que se ve a María examinando el vehículo María dijo que era similar al que ella recordaba pero que no estaba segura de que fuera el mismo el nuevo dueño le había hecho muchas reparaciones y mejoras voy a mirar por aquí parte del equipamiento ha sido sustituido de pronto María recordó un detalle importante que había olvidado completamente y recuerdo que mordí la goma de la ventanilla fue entonces cuando recordó que mientras estaba siendo violada contra la puerta del conductor donde el acusado la tenía doblegada había mordido el burlete de goma de la ventanilla yo quería dejar alguna huella algún tipo de prueba marcas de dientes arañazos o algo arañé el interior de la camioneta y mordí la goma negra de la ventanilla de la puerta la mordí con todas mis fuerzas para dejar la marca de mis dientes y así poder identificarlo para la policía las marcas de la goma de la ventanilla eran producto del desgaste pero María insistía en que era una prueba un trozo de 60 centímetros de burlete de goma negra fue cuidadosamente retirado de la ventanilla del asiento del conductor y enviado al odontólogo forense doctor Norman Sperber a lo largo de sus 40 años de carrera el doctor Sperber ha examinado huellas de mordiscos en un gran número de objetos encontrados allá donde se haya producido un crimen he visto mordiscos en manzanas los he visto en quesos los he visto en sándwiches pero nunca los había visto en la goma de la ventanilla de un coche eso no lo había visto nunca aunque ya habían pasado casi dos años desde que se hicieran esas marcas la elasticidad de la goma había retenido las huellas en su forma original de pronto vi cuatro pequeños rectángulos que yo sabía que representaban a los dientes frontales inferiores el doctor Sperber marcó las muescas con pequeños puntitos después hizo un preparado de alginato para hacer un molde de los dientes de María cuando el doctor Sperber comparó el molde de los dientes de María con los mordiscos del burlete de goma comprobó que la coincidencia era perfecta en el burlete de goma vi que uno de los dientes sobresalía el diente frontal derecho al examinar los dientes de la víctima vi que su diente frontal derecho también sobresalía todos sus dientes encajaban perfectamente nunca había visto una coincidencia tan exacta en un objeto inanimado a pesar del hecho de que habían pasado dos años a pesar de los cambios que había hecho el nuevo propietario del coche ahora la policía podía demostrar que María había estado dentro del vehículo no era una cuestión de sexo era una cuestión de violencia el odio que sentía el acusado hacia las mujeres las cosas que les decía a sus víctimas mientras las agredía sexualmente dijo que odiaba a las mujeres y que todas éramos unas zorras y mientras lo hacía me pegaba cuando la policía registró la casa de Mancebo encontraron más pruebas incriminatorias encontraron los vídeos pornográficos que Ann declaró haber visto en el coche de Mancebo y también encontraron munición para una pistola semiautomática del calibre 380 cuando Chad Mancebo fue juzgado por secuestro y agresión sexual de María y Ann la acusación le describió como alguien extremadamente peligroso un hombre sin conciencia no le importaba a quien hacía daño para conseguir lo que quería como he dicho era un hedonista un egocéntrico un niño malcriado como cabía esperar la defensa rechazó la identificación de Ann puesto que al principio había identificado a otro hombre aunque las pruebas forenses eran escasas las pocas que había eran abrumadoras las marcas de mordisco de María demostraron que había estado en el interior de la camioneta de Chad propiedad de la familia Mancebo un vehículo que Chad usaba con frecuencia después de explicar mis conclusiones bajo el examen directo del fiscal recuerdo que me sorprendió que apenas hicieran preguntas y que la defensa no me interrogara entendí que eso se debía a la solidez de la prueba que yo había presentado el hecho de que una niña de 16 años hubiera mordido el burlete de la ventanilla del coche fue como si dijéramos una cortina de humo en esencia evitó que la defensa tratara de argumentar que había un error de identificación y el hecho de que la niña fuera tan brutalmente agredida sexualmente como para morder el burlete de goma y arañar la puerta era impresionante es increíble que se le hubiera ocurrido hacerlo el jurado declaró a Chad Mancebo culpable de dos cargos por secuestro violación y agresión sexual fue condenado a 155 años de prisión sin posibilidad de condicional hasta después de haber cumplido 133 años de condena fue una inmensa sensación de alivio que ese depredador nunca pudiera volver a las calles nunca podrá volver a hacerle esto a nadie más era un desalmado estoy seguro de que si se le diera la oportunidad volvería a hacer uso de la fuerza volvería a utilizar a la gente para satisfacer sus instintos no me gustaría que mis hijas estuvieran cerca de él a ningún padre le gustaría que sus hijas estuvieran cerca de él la condena de Chad Mancebo fue la salvación para María quien después del juicio se trasladó a San Antonio Texas para iniciar una nueva vida sin las huellas de sus dientes en el burlete de aquella camioneta tal vez la fiscalía no habría podido ganar el caso el mensaje que debemos transmitir es que si esto le sucede a alguna mujer y es agredida sexualmente debe dejar alguna huella porque las pruebas forenses son absolutamente decisivas en un juicio no le deseo a nadie que pase por lo que yo tuve que pasar ahora estoy orgullosa de lo que hice porque sé que ese hombre nunca volverá a atacar a nadie no le deseo no le deseo